Buenos días, inspector jefe, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí como H50, ¿usted quiere tomar H50, señor? Quédate conmigo si quieres. Sin ningún problema. Va fino, ¿eh? Va finito, ¿eh? Bueno, a ver si carga todo bien. Mira, mira lo que tenemos aquí, ¿qué te apetece? Aquí Z20, con permiso para acceder al H50. Joder. Adelante. Daís mal rollo, ¿eh? Hola, buenas, Vides. Hola, Rides. Hola, buenas. Me gustaría hablar con un inspector, comisario o alguien. Entonces lo conseguimos. Tengo unas cosas que querría comunicarle. ¿Qué necesitas, Molotov? Necesitaría hablar con usted o con el Super Super Supremo por varias cosas que querría compartir con ustedes. Pues el Super 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 Supremo un poquito más tarde, supongo. Pues entonces, eh, usted me valdría porque es un Super Super Super. Vale, pues cuando acabe el código 1 que voy a realizar, si quieres hablamos. Sí, va. Estoy en 10-8 en comisaría. Perfecto. ¿Ya está negociado y todo? Así es. Ahí está saliendo el rey. ¡Vamos, velocidad, velocidad! ¡Rápido y furioso! ¡Claro! ¡Sin daños, agente, sin daños! Bien, bien. Limpio. En realidad, somos unos superhéroes. Claro. Pero sin dinero no podemos ser superhéroes. Eso es verdad. Claro, hace falta primero una inversión, ¿no? Claro, es una putada, ¿sabes? Espera, que me tomo... ¡Iguanas más! ¡Ahí está! ¡Un monstruo! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! Acuérdate de beber, cabeza pene. Bueno, pues cuando queráis. Vale. Pues bien, vale. ¡Vale! ¡Nos vemos! Estos gallegos van a dar un porculo que afletas. ¡Cuando nos deis las luminosas! ¡Let's go! ¡Mathfuckers! Vamos tirando, pues. A ver qué tal el patrulla. Estaba el superintendente hoy... Está... Y dijo que está... Piola. A ver, yo lo noto mejor, la verdad. Diez minutos. A ver... Creo que gira mejor, frena mejor. Lo que sí es lo de siempre. Si el vehículo está un poco al aire, tenés menos control. Eso es. Así es. Pero este no era un médico de infames, tío, en su día. Hace mucho tiempo. Decía eso. Tienen una cuerda cerrada. Así es. ¡Epa! No pasa nada. Sigan, sigan. ¿Se senta bien? ¿Puedes seguir, señor? Por favor. Es el mismo, ¿no? Yo me acuerdo que era. Le damos la segunda oportunidad. Uy, el coche va. Noto mejoras en el coche, eh, compañero. Mira, mira, mira. Mira dónde se va él y dónde me voy yo. Mira, mira, mira. ¿Viste, viste? Le seguí, eh. Es como una correa. Sí, pero literalmente era un animal, eh. Sí, sí. El hocico en el traste del vehículo. No me diga. ¿No vas a saltar? ¡Esto es de perrito! Pero yo soy más perro. Let's go. Ahí está. Entra el manzón. Hasta aquí. ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¿Cómo le sintió? ¿Viste que ya tenemos control, eh? ¡Ah, qué gustazo, coño! ¡Ah, que se extrañaba esto! ¿Nos bajamos ya o qué? Ya está, venga. Es que eres gilipollas. ¡Ven, señores! Pensé que había salida. Arrodíllense. No hagan nada. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Oye, musicón, eh. ¡Ah, pues, eh! Es de la tres. Ahora venía el Inazuma y la Ereco. Se veía… ¡Exitazo, ¿no? O sea, me los he comido. Las cosas como son. Me los he comido. Me los he comido. ¿Le echas una fotito, compañero? Déjame hacer la fotinio, compañero. Buen tío este, ¿eh? ¿Este quién es? Eh, ¿puedo poner una canción? No me pongas aquí música, eh. Perdón, perdón. Es que no nos dio tiempo la de la picadura de la cobra gay. La picadura de la cobra gay. Si te pica, te convierte. Si te pica, te convierte, gay. La picadura de la cobra gay. Si te pica, te vuelves, gay. ¿Qué os ha pasado, compañeros? A ver, pues mira, que tampoco tenemos mucho nivel de conducción ni mi compañero, pues a veces se confunde, ¿sabes? Es que es díble, chico. ¿Queréis que os diga una cosa a vuestro favor? Dímila. Vale. Hoy se han tocado los patrullas. Con lo cual, sí que es verdad que van un poquito mejor. Ya decía yo. Ah, se estaban aprovechando, eh. Ese giro de la muerte que habéis hecho con un patrulla no tocado lo hubiéramos pasado bastante mal. Está bien, está bien saberlo, joder. Pero bueno. Entonces no lo hice tan mal, ¿no? A ver. A ver, se puede mejorar. Estás metiendo un parking sin salida. Eso ha sido complicado. Sí, eso ha sido jodido. Así es. Bien, señores. Ustedes tienen derecho a guardar silencio, no prestar declaraciones y no lo desean y ya no responde a ninguna de las preguntas que se le formule. Derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Derecho a no declararse contra sí. ¡Aprende, Isidoro! ¡Aprende de Alfredo! Delito que se le atribuye en este caso robo de amunición. Derecho a un abogado privado siempre y cuando la detección no fuese parada ante delito. Delito a comer y bebidas si fuese necesario. Derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario público y con alta bola. ¿Entendió su derecho, señores? Sí. Bien, vale. Para adentro, pues. Hágale, patrón. Vale. Yo me llevo a... Este. Perfecto. Y yo a este. Ya tengo un nuevo amigo. Así soy. Te me quitas... Lo de la cara, por favor. Te me lo quito. Y los guantes también. ¡Vamos ahí! Ahí. Y pon el dedillo ahí. ¿Me puedo poner el gorro que lo tengo por aquí guardado? Sí, hombre. A ver si tienes... Vale, gracias. ...complejo. Porque doy mucho asco. No pasa nada. Ponte también, señor. Pon ahí el dedillo. Eso. ¡Vamos ahí! Y ahora vente por aquí. Ponte fuera por aquí. Ahí está. Pasa, pasa, joven. Ponte ahí mirándome fijamente a los ojos. Eusebio. Espera, espera, espera. Ahí está. Eusebio, escudero. Perfecto. Ya estoy. Eusebio... Escudero. La foto está bien. Espera, es su turno. Eh... Guapo. Gracias. Vale. Vale. Lo hago yo mismo, ¿vale? Perfecto. Eh... Me encargo de la denuncia, entonces. Perfecto. Dionisio Villanova. Yes. Pero al menos... Oye, tú pagas tus multas, ¿eh? Hombre, yo soy un tío de 10. La verdad es que pagas todas tus multas, debo decir, ¿eh? Claro, y no son pocas. Y es por eso... Y porque va a llover... Que os podéis ir. ¿Qué os parece? Hostia, me gusta. ¿A este lo has registrado, compañero? Así es. Perfecto. Yo si fuera tú lo registraría, ¿eh? Que a veces se guarda algo en los huevos. No me digas eso. Sí. Pero, oíste, tú y yo casi ya somos familia. La última vez me pillaste de unicornio. ¿Hora de pavo real? Pero siempre me enrollo y lo sabéis, ¿sí o no? Hombre... Sí, la verdad es que... No soy mala gente. No como esa panda de hijos de puta que no trabaja ninguno. Mira, mira, mira. Díselo, estoy a díselo. Madre mía, ¿pero eso qué es? Eso. Reunión de putas. Hombre, gordo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí esperando a Molotov. Que no sé qué me quería comentar. ¿A Molotov? ¿A Molotov? Oye, han tocado los patrullas. Ahora van finitos, ¿eh? Sí, sí. Tengo ilusión. No, no, no. Y encima sabes lo mejor. Pruébalo, pruébalo. Ya verás, vas a flipar. Gustavo, ¿sabes lo mejor? Dime. Que ya voy fino. ¿En qué has pegado en camino? Ah... Eh... Ya no hay mareítos que vargan. Ah, yo también he sufrido mareítos últimamente. A ver si me jodan. No me jodan, ¿eh? No me jodan, no me digas eso, ¿eh? Sí, ayer tuve un día de mareítos que flipas. Qué betilla. Bueno, ya está a las 8 de la mañana. Si quieren pastillita. A ver, yo querría hablar con un señor señor, pero me vale uno igual que otro. O podemos hablar los dos contigo, ¿qué te parece? Lo que ustedes quieran, señores, señores. Venga, por aquí. Les acompaño. Espera, un segundo, Gordon. Me acabo de acordar. Vino un chico ayer que le habían puesto 5 multas. O posiciones cerradas. ¡De rabos de yate! ¡De rabos de yate! Yo no era uno, le habían puesto 5. Ah. Y el pobre era ya para perpetua. Vale, escríbeme un mensaje, ¿vale? Y lo miro. Vale. ¿Ok? Me dice la multa que quiere tirarle. De acuerdo. Venga, Molotov. Seguimos al inspector jefe. Vámonos. Sí, señor, señor Gordi. ¿Qué queréis? Nada, nada. Yo saludaré e irme. Ah, vale. Buenas tardes. Yo igual sí podía hablar con usted al rato. Vale, pues acabo con Molotov y voy contigo. ¡Hola, hola! Ya no me quiere. Ya no, no pasa nada. Fíjate, desarte y vente para acá. Anda, hijo. Vente, vente. Que espere fuera del despacho por lo menos, ¿sabes? No lo vamos a tener ahí abajo esperando solo. Ay, me pesa el culo, coño. Con permiso. Sí. Tengo dos cosas que quisiera compartir con Mando. Sí, te escuchamos. Una de ellas es que últimamente he estado patrullando y he tenido el honor de patrullar con el oficial segundo Linares. Sí. He de decir que ha sido la mejor experiencia que he tenido como policía desde que tengo el orgullo de pertenecer a la LSPD aquí en Los Santos. Ah, pues muy bien. Para mí es un ejemplo como policía, como persona y ojalá algún día me pareciera un poquito y él y quisiera que esos los mandos lo tuvieran en cuenta. Yo personalmente agradezco que se hable bien de un compañero y no mal, que suele ser lo habitual en esta comisaría. ¿Sí o no, Gordon? Por supuesto. Así que agradecemos tus palabras y que valores el trabajo de un compañero. Para mí es un placer y es un hombre honroso. Segunda cosa que ocurra es que… Disculpen, asiento. Me cuesta palabra. No te preocupes. Vale. Segunda cosa es que hoy he sentido mucho por mí, pero ha sido el peor día que he tenido como agente de policía en esta comisaría. ¿Por algún motivo en especial? Desde el principio hasta el final, no ha sido todo lío, dolor de cabeza a mí, tanto el mando como todo. Lo primero que ha pasado es que hemos tenido fiestas. Y en su frecuencia, algún detalle disponible para recogernos a dos compañeros que no hemos quedado aquí. Pero han hecho varias unidades de ir, luego otras unidades se han ido sin decir. Y sinceramente, yo no soy nadie, pero creo que cómo se ha llevado esa persecución, teniendo en cuenta que había dos compañeros, pero no importa compañeros o civiles, había dos compañeros en el centro, en la distancia de seguridad… Lo mejor que yo era el secuestrador. Se ha abierto fuego, mando ha dicho, abra fuego, y lógicamente yo he abierto fuego a rueda. Pero yo eso nunca lo hubiera hecho. Siempre hubiera mantenido un distanciamiento de seguridad, porque encima teníamos pájaros, cosa que nunca iban a ir. Y aparte, si tienen gente secuestrada, es porque quieren algo. No hace falta estar tan piegados. Y eso me ha disgustado mucho. Pero claro, donde manda patrón, no manda marinero. Y claro, si a mí me dicen dispara, yo dispara. Vale, pero ¿quién ha sido el mando que le ha dicho a usted, dispare? El que estaba en H50. ¿Y me puede decir su nombre? ¿Y quién estaba? Eso no me corresponde. Oye, ¿qué coño pasa? 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 No, pero Molotov, o sea, no es que estés traicionando ni siendo un sapo. Es necesaria esta información para tomar las medidas correspondientes. No es echarlo a la calle, es, en todo caso, hablar con él. Y que este tipo de atrocesiones se rectifiquen. Claro, si no enseñamos a la gente Molotov, no van a aprender nunca. Un compañero se llama Arévalo, ¿puede ser? Arévalo. ¿Puede ser? ¿Ajente qué hordo? ¿Tú conoces Arévalo o parecido? Felipe Arévalo, estaba en H50, vaya. ¿Felipe? Es que me tiene que salir a la radio porque me estaba quedando sordo. Y creo que le estaba ayudando, sí, Disantis, pero el que dijo de Abra Fuego y no dijeron en ningún momento cómo tiene que ser actuación, creo que fue el propio agente Arévalo, H50. Yo, por ejemplo, cuando los separaron, esos secuestradores, yo hubiera mantenido un perímetro de distancia de seguridad y hubiera enviado solo un negociador para no comprometer ni vida de los... ¿Cuánto negociador había? Ese es el tema. No había negociador. Fue todo improvisado. Es decir, han secuestrado a dos policías y se ha llevado mal lo que es la intervención, ¿no? En mi opinión, es correcta. Vale. Molotov, yo le puedo hacer una pregunta. Vamos a ver. Si pudiera ser. Era yo, era yo. ¿Usted le importaría que citemos aquí Felipe, que él escuche su versión y escuchemos la versión de Felipe y que lleguemos a un punto intermedio de ya no solo los problemas que han habido y cómo podemos arreglarlo? Hemos secuestrado a... ¡A mamarla! Para mí sería... Gracias, Noelia. Hemos secuestrado a Musa y a la otra. No sé cómo se llama. Me refiero a lo que quiero decir. ¿No es un inconveniente para usted? ¿No tiene ese reparo de que él sepa que ha venido a comentar esto? ¿O cómo? Si no, lo citamos aparte, vaya. Señor, como usted prefiere. Como usted ordiene. Si algo me queda claro aquí es que ustedes ordenan y yo obedezco. Y aquí somos compañeros. Por eso mismo, somos compañeros. Yo le estoy preguntando por su situación emocional, por si a usted le importa. Arevalo, ¿por dónde andas? Lo que usted desordiene. ¿Qué ha dicho? Estoy aquí en el hospital, señor. Vale, cuando acabes, ven a comisaría un momentito. Por supuesto que sí. No estás ni en la radio. Creo que hizo 10-10. No, no, le digo Gustavo. No te veo ni en la radio. ¿Yo estoy en la radio? ¿Tienes en H50? Que no te veo. Espera, me muevo. Ahora sí. ¿Ahora? ¡Ay! Ahora sí. Ahí está. Vale, vale, vale. Yo lo que ustedes estimen por tú no llevaba que yo. Yo soy ruso. Yo, por mi parte, Molotov, ya te digo, agradezco primero las buenas palabras hacia Linares. Y también agradezco que nos digas que ha habido un secuestro y que no se ha actuado correctamente. Me parece más cosas. ¿A quién se ha secuestrado, si se puede saber? Se ha secuestrado a Musa. Bueno, más fácil. Disculpe que te interrumpa. ¿Hay informe de esto? Disconozco porque yo no llevo informe. Acudí como 10.32. O sea, ¿qué parte de la situación es suya? Planta número 2, por favor, oficinas. ¿A qué hora fue eso? Eso fue hace unas 3 horas y 9 minutos con 55 segundos. Pero digo yo que debe haber informe de esto. No me jodas. A ver. Es que como no lo haya, me lío a puñetazos contra el mundo. Que lo sepáis. Señor, yo acudí a como 10.32. Atraco Badulá, que introduce tu nombre. Este me gusta mucho. Esta denuncia me gusta mucho. Introduce tu nombre. Este es bueno. Licorería. Atraco. Introduce tu nombre. Pues digamos que no hay. ¿Cómo no puede haber un informe si han secuestrado a dos policías? Vamos a ver. Te pregunto, Molotov. Este secuestro viene procedente de un robo en específico, ya sea un ammunition, ya sea un baduláque o algo. O es simplemente un secuestro. Creo que querrían ir a hacer algún acto delictivo. Pasa, pasa. Por eso se produjo ese recuestro. Un secuestro, pero yo… Sí, pasa. Yo acudí como 10.32. Oiga, ¿a usted la han secuestrado hoy? A mí sí. Paso. Y luego ya me dijeron que me fuerra a mi Zeta. No sé qué ocurrió. Es un deportivo curado. Y eso. Acudí como 10.32. Desalte y pase, pase. Que usted estaba de la noche 5.3. Sí, sí. A ver, os resumo rápidamente. Hoy ha habido un secuestro de dos compañeros, ¿no? Yo. Vale. Yo no tengo entendido eso. Yo llegué un poco tarde. Vale. ¿Por qué no hay informe de esto? Ni una denuncia. No hay nada. Oficial Mouss esperando asignación H50. Asígnate solo, Rey. Yo no estaba. Voy moviendo gente, ¿eh? Voy moviendo ya la gente. O sea, ¿pero quién estaba al mando de este operativo? No, yo no. Señor, le repito. Yo no estaba. Vale. ¿H50? Sí. Recuerdo, hoy a la mañana estaban secuestrando a dos de los compañeros. Ok. Aún se está redactando el informe, señor. Ah, aún, o sea, ¿estás en ello? Sí, por supuesto. Estoy recolectando toda la información posible. Ok. Aún me falta hablar con la compañera Johnson y con Muxa. Perdón. ¿Pero quién estaba al cargo? Hablando de esto porque yo tengo una pregunta. ¿Quién estaba al cargo? A priori nadie estaba al cargo, así que tú... Es que yo no entiendo esto porque yo siempre que ocurren estas cosas, yo... Un momento, un momento. Es que yo siempre, cuando pasan tipos de operativos, yo siempre marco la iniciativa de ponerme como mando, pero claro. Luego yo veo que compañeros estaban disparando el vehículo. A molotov. Donde yo estaba secuestrada, Muxa estaba en el maletero y a mí me parece un poco cero coherencia de que estemos dos compañeros dentro de un coche y estén balaseando el vehículo sabiendo que estamos dentro. ¿Quién ha dado la orden de disparar? Permiso para... Había avisado que desde el auto habían comenzado a disparar, así que se dio... Comenzaron a disparar lo que estaban en cabeza. Yo disparé. No recuerdo quién eran lo que estaban en cabeza. Y... Pero igualmente ese no es el protocolo a seguir, cuando se dispara el vehículo, o sea, desde el vehículo hacia patrulla, lo que se hace es guardar distancia y seguir persiguiendo desde lejos, no devolver el disparo. Correcto, por mucho que te disparen, si hay dos compañeros, uno en el maletero, y otro... Claro, disparar es... Es que si coincides, tú eres una de las personas que disparó porque te vi. Eso dice a mí, ¿no? No, se lo digo a Arevalo. Yo le voy a decir, si me dejan hablar, el tema. Yo eso mismo le he dicho a los señores, señores, al señor García y al señor Gordio, que en un secuestro siempre y encima teniendo un pájaro, tenemos que tener una gran distancia de seguridad a las patrullas. Es que además... Ahora usted me interrumpe. Perdón, perdóname, es que si no se me olvida. Felipe, le muevo a Miriam. Es que se negoció... Lo digo rápido y sigues. Es que ese negocio que ellos querían robar, los delincuentes en este caso, y usarnos como rehenes, se llegó a ese acuerdo y aún así se siguió disparando. Es lo que no entiendo. Bueno... ¿Se siguió disparando? Sí. Te pinchó una rueda. ¿Y quién es más? Un segundo, un segundo. Mirad, no vamos a hacer esto muy largo, ¿de acuerdo? Porque hay que trabajar, ¿vale? Estamos en hora punta y hay que trabajar hasta haciendo aviso. Esto es sencillo. Son dos cosas... Bueno, son tres cosas muy claras. Punto número uno, si tienen agentes de rehén, incluso si son civiles, nunca se dispara. Eso va... Eso tenemos que... Por mucho que ellos disparen. Exactamente. O sea, eso va a tener una finalidad. Y sobre todo con el diálogo y cumpliendo lo que ellos piden o, en cierta manera, intentar llegar a una mediación, ahí se pueden obtener nuestras recompensas, que en este caso son los agentes sanos y salvos. Punto número dos. Cuando pasen estas cosas, normalmente sois un montón de agentes implicados. Que alguien dé la iniciativa para el mando y que ese mando dé la iniciativa para decir, pues venga, tú te encargas del informe, tú de esto, lo otro y de la moto. Lo que no puede ser es que vayamos todos los locos, vamos a disparar, vamos a liar la parda para encontrar a dos agentes. Vamos a ver que sí, que no queremos que los maten, pero con calma. O sea, lo que nos diferencia a nosotros de unas personas que se dedican a matar a gente, a lo que sea, organizaciones criminales, lo que sea, es que nosotros tenemos organización. Si nosotros no tenemos organización, no vamos a ningún lado. Eso tenedlo claro. Muy bien. Y ya por último... A ver, señorita, nos han cambiado los patrullos, ¿cómo van ahora? Espectaculares. Demasiado bien. Tremendo. Se nota que lo he hecho yo, ¿eh? Bueno, lo habrá hecho el mecánico. Bueno, a lo que quiero llegar. Y ya por último, ¿vale? Vale, bien, instrucciones básicas. Teniendo en cuenta cómo va el patrulla, lo que quiero que hagáis es que, bueno, tengáis en cuenta que el atracador no va a la misma velocidad ni tiene el mismo giro. Seguimos con lo mismo. Tres impactos por parte del atracador y luego ya se procede al pit con cautela. 10-4. 10-4. 4. 10-4. 10-4. 10-4. Vale. A lo que voy a decir. En la red interna, ¿dónde están las lanchas de policía? Nada, oye. En el puerto del norte. ¿Ya? ¿Quién está hablando? Perfecto. ¿A dónde quiero llegar? Compañera, ¿estás sorda? Es que no estoy en radio precisamente para escucharos bien. Le estaba hablando Jesús. Yo me cago en mí, muerto. Vamos a ver. Vale, entonces, Molotov, ¿tú qué quieres añadir? Estoy de cachaba. Yo lo que quiero añadir y es que me han dicho que hable sin pelos lengua, yo no tengo pelos lengua. No, pelos lengua no. Fuera los pelos. Habla. Correcto. Para mí el señor Arébalo llevó el mando y como mando es el responsable y yo escuché de él, de su boca, que se pincharan ruedas. Para mí el señor Arébalo ha llevado el tema del secuestro muy mal y me he sentido muy disgustado con eso. Vale. Es que quiero decir esto ya, si no reviento y así terminamos ya con todo esto. Arébalo, quiero que te pongas ya con el informe de todo lo que ha pasado. Y cuando tú termines, necesito que un poco más abajo, Molotov, des tu declaración de lo que ha pasado, de las personas implicadas, lo que se ha visto mal. Y ya de ahí, tanto Gustavo como yo, participaremos en ese informe y veremos lo que podemos hacer. Correcto. No hagamos de esto un apocalipsis. Ha sido un mal procedimiento. Al momento, se redacta bien en un informe, empieza el señor Arébalo, continúa usted Molotov dando su versión y luego ya un alto cargo, pues ya se encarga del resto. ¿Os parece bien? O sea, o sea, Gustavo. O sea, Gordon también. Eso y es. Quiero añadir también que durante todo el día de hoy, el H50 para mí me ha hecho sentir que no me gustaba estar patrullando. No se preocupe, nos vamos a quedar nosotros por la obra. Hasta que veamos que alguien puede ser capacitado. Molotov, hay días tontos. Y sigue refiriendo. ¿Y tontos todos los días? Claro, eso decía mi padre. No, no estoy llamando tonto a Arébalo, eh. Me refiero a que hay días que yo también he sentido que H50, más que ayudarme, me da ansiedad. Hoy te ha podido ocurrir a ti, Arébalo. Ay, perdón, Molotov. Por supuesto que sí, a mí también. Como dije, tomé H50 porque el superintendente dijo que tomemos H50 para comenzar a entrenar. Me gustaría saber cuál es la parte donde usted se sentía incómodo, ya que siempre le asignaba a todo a usted. Usted quería hablar con el superintendente, pero el superintendente no estaba disponible. No podía hacer la respuesta así a usted, señor Molotov. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, yo entiendo que el super, super, super remo tiene cosas importantes que hacer. Por eso yo quería hablar con alto cargo, sobre todo del compañero que ya he hablado. Y del H50 para mí no ha sido gestión porque ha sido todo como antiguamente, primeros días, caos en radio. Para mí, como le he dicho a Disantis, y Disantis lo sabe con la negociación refleja. Si usted toma mando, tiene que hacerse denotear, tiene que hacerse decir las cosas que dice. Y si un compañero no le hace caso, le pasa informe. Pero en ese momento usted es el responsable. Pegaso, es que el gordo me hizo otra cosa. Retírese de Pegaso cuando pueda, de acuerdo, y se queda a Merido. A Merido, disculpe. Realmente me toca bastante las pelotas que siempre quieren pasar encima mío. Se supone que yo estoy al mando y viene Walker a meterse a la negociación cuando yo estoy ya negociando. Ah, esto fue la situación donde tomaste al mando allá en Sunday. Exacto, en el 68 del robo de Fleca. Bueno, eso es desconocido. Y se iba a pasar por encima de mí, evidentemente yo le llamé la atención y le valió tres cuartos. ¿Y yo estas cosas por qué no? Tengo un puñetero informe. Pero eso es otra cosa, señor, señor Gordio. Un momento, yo estaba en una idea Pegaso en Pájaro. Tuve que preguntar tres veces si la negociación se quitaba Pájaro. No lo dijeron y ya cuando iban a salir en persecución me dijeron que no había Pájaro y tuve que perder el tiempo después de decir tres veces si el Pájaro se había quitado y no me habían dicho que no. Tuve que volver y se prolongó la cosa mucho por no decirme lo que ya se había negociado cuando lo había preguntado. Yo creo que muchas veces se piensa que esto es Boy Scout y no se tiene en cuenta las cosas que dice el Super Super Supremo. Sinceramente. Calma, calma. A ver. Vale. A ver, de Santiago. No, yo, mi visual. ¿Qué pasa? Que los sujetos estaban negociando diferentes cosas. Se pusieron tontos, se empezaron a poner que no, que querían fuera el helicóptero. No, que después querían fuera la Mary. Entonces nos tenían así. Hasta un punto que yo llegué y le dije, a ver, pongas en serio. Le dije, no estamos en un juego. La vida de los renes están. ¿Usted qué quiere quitar? Entonces después se decidió que quitar al pájaro. O sea, me lo tope. Por eso le digo, disculpe, yo sé que usted no se enteró de lo que pasó. Pero es que eso es lo que pasó. Pero informe. Vale, vamos a finiquetar esto ya, ¿vale? Correcto. Esto nos podimos y hay que ponerse a trabajar. Correcto. Esto no es el debate de OT. Sencillo. Es que organizáis la puta radio de la puta vez. Y nos ponemos ellos. Estamos de reunión, ya vamos. Quiero ese informe y cuando termine quiero que notifique a Molotov para que dé su versión. Y Ander, antes, me quedo tu versión con el tema de ese secuestro. O sea, perdón, de ese incidente del pájaro. Que todo el mundo participe en ese informe y de su versión. Vale, ha abierto denuncia. Y menciónenos y pongan en el nombre del informe, pon incidente y pongan el nombre de Gustavo y el mío. Para que nosotros podamos verlo. Y más adelante con más tranquilidad. Vale, chicos. Molotov, ¿usted va a estar trabajando ahora? Yo necesito tomar aire. Pues descanse, Molotov, descanse. Vale, pues entonces ya está. ¿Puedo hablarlo un momento con usted, Gordo? Un segundo. Lo hago. Gordo. Sí, bueno, y puedo hablarlo ahora si quieres. Pues los demás, chicos, retirarse es de tu Gustavo. Perfecto. Venga, listo, chicos. Servicio. Que tengan un buen día. Good service. Bueno, todo lo que pueda hablar conmigo lo puedo dar con gusto, ¿vale? Sí, señor. Yo estoy bastante apenado porque yo sé perfectamente lo importante que es la policía para esta ciudad. Si la policía no es profesional, no es organizada y no se toma en serio, es un caos. Y tenemos una responsabilidad para la ciudad. Yo sé que no soy perfecto, pero intento mejorar. Pero lo que sí quiero, y lo voy a hacer, y usted lo sabe, señor Gordo, es respeto sobre mando, es respeto a quien manda. Y sí considero, como ha pasado hoy, que no debía disparar. Pero si el mando dice que dispara, yo disparo. Pero eso no es el caso. El caso es que tenemos una responsabilidad. Como habla el hijo de la gran perra de Génesis. Porque somos una parte fundamental de esto. Y yo quiero que esto funcione. De eso se trata. Yo no entiendo, Molotov. Claro. No lo entiendo. No te preocupes, que por tu parte, yo veo un buen trabajo. Creo que Gustavo piensa lo mismo. Y sé que es frustrante este tipo de cosas y que últimamente las cosas no se están haciendo como es debido. Lo entiendo, coño. Déjame decirte que soy el primero que lo ve. Y que me estoy volviendo zumbado de la cabeza por esto. Pero vamos poco a poco. Es poco a poco. Hay que trabajarlo poco a poco. Que por mí fuera… Están vendiendo droga muy cerca de comisaría. Acudan, por favor. Mentirá a todo el mundo. Vamos todos a remar hacia el mismo sitio. Que si una persona no rema, tranquilo que tanto Gustavo como yo nos vamos a cargar a esa persona. No te preocupes. Poco a poco, Molotov. Yo ya sé que actualmente hay muchos procedimientos que no son los correctos. Pero nos estamos ocupando de que poco a poco la cosa vaya mejorando y demás. Pero, de verdad, muchas gracias por informarnos de lo que ha pasado hoy y poco más. Esperamos tu versión en el informe y lo leeremos tranquilamente. Y una cosa siempre tienen que decir a los compañeros que una cosa es la actitud y una cosa es la aptitud. La aptitud, si adquiere la actitud, es una cosa que se lleva intrínseca. Si hay un compañero que no tiene actitud, es complicado formarle a ella. Y no tengo nada más. Te voy a decir una frase, para terminar todo esto, que lo dijo el jefe hace cinco años que llevo con él. ¿Vale? Sí, señor. El que no tenga ganas de trabajar o el que tenga una actitud de mierda, a la puta cola del paro. Y yo también sé que él dijo que nosotros estar casados con él y con trabajo y eso es... Exactamente. Cuidarlo todo día. Muchas gracias, señoras y señores, por oírme y que tengan buen servicio. Yo voy a... Venga, vámonos todos. Placer. Permiso para abandonarse, Alan. ¿Hola, me asignan? Sí, le asigno bien. Es que no lo escucho desde arriba. 30, 30. Vale, vale. ¿Cómo haces para hablar con esperando puta asignación? Que va, que va. No se puede. No se puede, ¿verdad? ¿Tú qué haces? ¿Te mueves, le hablas y vuelves? No, a veces ni me meto. Cojo y para otro lado. Y el tirón. Y ya me pongo a decir que cada uno mire su frecuencia. Bueno, pues poco más, la verdad. Que redacten el puto informe y ya está. Claro. O sea, nada, es eso. Que cojamos, esperemos a su informe y ya cuando lo tengamos todo listo, pues nos venimos tú y yo, lo miramos un segundillo. Claro, y si hay que echarle la bronca a alguien, pues se le echa. Pero ahora, claro, uno... Vamos... Es que lo has hecho tú mal, ¿no? Es que tú eres tonto. Así no ganamos nada, coño. No, no, no. Y ya no solo esto, que parece que esto es jardín de infancia. Esto no puede ser. No, pero se tienen ganas algunos. ¿A dónde vamos? Sí, sí, por supuesto. Tía, noto tensión, ¿eh? Nada por toda la malla. Yo diría que nos quedemos tú y yo en H50, ¿vale? Para que la gente vea cómo se tiene que llevar H50. Sí, sí, nos quedamos ahí de mientras. Tanto tú como yo no estemos aquí, que no se líe. Porque manda... A ver. Sí, dime, finales. Estás hablando por toda la malla, te digo. No jodas que todo el rato... ¿Se te había quedado el botón enganchado? No me jodas. Sí, sabía que... Espérate. ¿Has contado todo eso por radio, tío? Joder, suerte que no te conté o yo qué sé, que tengo fimosis o algo así. Pues venga, vámonos. Vámonos. Venga, que vaya bien. Adiós, corazón. Nos vemos. Y luego dices que yo trabajo poco. Es que eres un sinvergüenza. Pasa la puta puerta. ¿Por qué no se abre esta? Está bien, está bien. Gordón, eso me ha dolido. Me voy. Trabajo mucho más que tú. Adiós. Toma. Te lo ha soltado. Está poco, es muy difícil. Es que cuando tienes... Mira cómo gira ahora. Dios, Gordon. ¡Dios! Esto es increíble. Ya he hecho un código 1 y los he procesado y todo en este ratito. Hostia, pero gira... Gira mucho, ¿no? Gira y se estabiliza mucho. A ver si sale un robo y vamos tú y yo. Es que no nos demata ni el sentido, te lo digo ya, ¿eh? Mira, ¿eh? ¡Fua! Mete, mete ahí un... ¿Qué es 50 euros o no? ¿Lo que es 50 euros o no? Guau, he aprendido una nueva palabra, Gustavo. ¿Qué no qué? Que he aprendido una nueva palabra. ¿Cuál es tu nueva palabra? Simplet. ¿Cómo? Simplet. Simplet. Sí. Pero eso es... Ah, ¿simplet o chimplet? Simplet es sencillo, ¿no? ¡Pon la cara! ¿No? ¿Cómo que no? Simplet es tonto, ¿no? Bueno, sí, chimplet, justito, ¿no? Demente, ¿no? ¿Qué sabes catalán? Sí. Un poco. Me gusta aprender idiomas. Quiero aprender insultos en catalán, tío. No sé, me hace toda gracia. Tú dile a alguien... Mamellas. Y se ofende. ¿Mamellas? Sí, mamellas. 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 ¿Qué significa mamellas? ¿Chupapollas? Significa que eres una persona muy tonta. Mamellas. Sí. Dile, tú cállate, mamellas. Y seguro que se mosquea. Es decir, tú que te mamellas, mes que un club. Corre, mes que un club. Visca Cataluña. Y seguro que se cabrea. Y mis que un Barça. Mira, robo. Márcamelo y vamos. Vamos, vamos, vamos. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bueno, aquí estamos, pasando el día. ¿Tú estás bien? No, yo estoy perfecto. Me alegra, cojones. Me alegra. Sí. Ok. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, mamellas? ¿Qué pasa, feo? Pues sal aquí fuera, que no te vamos a hacer nada. Es para poder hablar mejor. Vale, vale, vale. Ahí está perfecto. Vale, a ver. Es feo. Escuchadme un segundo. Sí. Esto no es un banco. No hace falta que vengan aquí dos motos y un coche. Yo creo que lo mejor sería una moto. Ahora este es policía, Gordon. A ver. Yo debo decir. Hombre, eso es un abuso. Coordina toda la malla. Lo has visto, ¿eh? Claro. Una Mary se podría ir, en verdad. Por un rehén. Toma. Toma. Bueno. ¿O no? Yo por el rehén puedo hacer huida limpia. Venga, vamos a hacer una cosa. O sea, huida limpia. ¿Quién es el que lo está haciendo el informe? No vamos a hacer fernos, tío. Mira. Ángelo, pues para Mary dos, venga. La Hakushow que se va a dar. ¿Vale? Vale, le quito una Mary, ¿vale? Y huida limpia a cambio del rehén, ¿no? Ok. Venga, pues sácamelo, va. Vamos a hacerlo fácil. Has hecho las fotitos, has puesto los agentes y todo el rollo. Voy a ello. Etiquétame, eh. Etiquétame. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que me etiquete en el procedimiento, coño. En el procedimiento, ¿no? En el procedimiento. Pues eso. Bueno, sí. Te pongo la sirena y le damos, ¿vale? Vale. Ok. Vas a flipar. ¿Quieres probar el patrulla tú? ¿Ha muerto un agente? Sí, sí. No, de verdad. Ha murido ayer. ¿Quieres probar el patrulla? ¿Qué dices? Eh, no, no. Ve tú, ve tú, ve tú. Qué chida dieta, ¿sabes? Vale, la Mary en camino. O sea, en cabeza, perdón. Hostia, hoy estoy disléxico total, eh. Joder, coño. Yo estoy con ustedes en un H50, ¿de acuerdo? Pero, esperen, tienen referencia o algo. Un momento, un momento. Pues mira, ponemos… Eh, mira, esta y el dos. Venga, a grabarla. Es que no me pones ni referencia el Gordon, de verdad, coño. Que sí, que sí. Está puesta ya. ¿Ya, Mary? Venga, vámonos. Dale ahí. Abudo para usted. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este hace piruetas. ¿Pero me va a decir quién ha muerto? Que no ha muerto nadie, coño. Que ayer una compañera se abrió la cabeza. Pero se la han cosido y ya está. Sí, sí, se abrió la cabeza con este tío, precisamente. Se la cosió la cabeza. ¿Te hace gracia que una compañera esté a punto de morir? Perfecto. No, 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 a ver. No, no, no. No, no, claro. Es que… Cuidado, cuidao. Cuidado a ver si matamos de frente a todos. ¿Dónde están los límites del humor, Gordon? Es que ya basta, ¿no? El último robo de abonación era de una moto, por si puede cuidar unidad de Meri. Venga, peredme a hablar. Meri uno en camino. Sí, dos. Meri uno, bueno. Pica un ojo, coño. Estoy a Xocer tot… Estoy dislexico hoy. Ay, de verdad. Ay, me pico un ojo. Eso es incrédible. ¿Cómo va el patrulla, nene? Madre mía. ¿Fino? Filipino. Ponte, ponte a hacerte así un par de rap, ¿no? ¿Cómo gira eso? Bueno, 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 el de rap. Cuidado. A tomar por culo. Que no, han sido un poquito de… ¿Tú has pidido comida del Burger Shot para la comisaria? No. Yo no he sido. Es que hasta la polla he de pagar. Vale, pues… Ahora, ¿quién es esta? Vamos a ver. Cuarto tráfico, coño. ¿Qué pasa, cochina? Te tengo guarda como cochina. ¿Qué quieres? Eh… Cientificador, bueno, es que… Oye, de momento, gráficamente, de puta madre, ¿no? Así… Me echabas de menos. Me echabas de menos. Entonces es porque me llama. Entonces es porque me llama. Conmigo te hagan la dura, ¿eh? Me sudo a la polla, ¿eh? Sí… El… No, no, no vayas por ahí. Bueno, escucha. Este hasta que no se estrelle no va a parar, ¿eh? Luego te llamo. Seguimos por la autopista de Green Ocean. Estoy trabajando. Mira, te lo va a decir mi colega. A ver qué colega. ¿Qué es el compi? ¿Quién eres? Hola, buenas. Soy Corina. Hola, Corina. Cochina. Hostias, cuélgale, qué asco. ¿Qué dices? No me jodas, cuélgale, cuélgale. Le he colgado, le he colgado. Hostia, la Corina esta, de verdad, me tiene hasta la polla. ¿Por qué? Es que está en todas partes, tío. Es increíble. Es como la Virgen María, coño. Es omnipresente. Me está llamando. Ojo, ojo, mire, mire, mire. Corina. Te lo va a pegar. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Dime que no es quien creo que es. Es un policía así bastante endemoniado. Te lo va a pegar, ¿eh? Guapísimo, guapísimo. Guapísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me dices qué asco? Porque no me das buenas vibras. ¿Por qué no te doy buenas vibras? Porque eres una víbora, seguro. No me conoces. Da igual, pero tienes una pinta de víbora. Eso es completamente falso. Bueno, claro. De demonio puede ser, pero de víbora no. Tú tienes una pinta de serpiente que flipa. Escúchame, escúchame. ¡Hostia! ¡Hostia, el compañero se ha ido al río, eh! ¡Hostia! Eh, Corina, acaba de morir un compañero. Estoy triste. No sé qué ha pasado ahí. Ya lo he colgado, ya lo he colgado. Ya lo he colgado, ya lo he colgado. Ya, ya, ya. ¡Hola, buenas tardes! Sigue, sigue, sigue. ¡Dale! ¡Sin problema! ¡Dale! ¡Para la gasolinera! ¡Que lo está disponible para allá! ¡Se lo come, señor! Y se pone de lao. ¿Cómo que le hace un código 100 con la moto? Este compañero, ¿quién es, tío? Sí, ya te he tan... ¡Ese me lo ha fumao! ¿Quién es, este tío? Este viene fumao, eh. Este es Felipe, ¿no? ¿Quién es? Oye, ¿hemos escuchado algo de un yate? Tío, ¿por qué hay un yate? Nosotros estamos aquí haciendo el ridículo. Eh... Calma, calma, calma. Si yo creo que esto vamos a terminar pronto. H50, interroga para toda la malla. Oye, hay un yate. Está teniendo ocupado. Adelante, adelante. Yo interrogo. Hay un yate y me dice ocupado. Tengo visuales, compañeros. Está... Solo hay una carretera, hijo mío. Es que ir a la derecha. Tengo visuales. No tengo visuales. Ah, ya lo tengo. ¿Qué visuales en la cama? Es que es de verdad. El tío se para, hijo de la gran puta. Pero por Dios. Usted lo está haciendo a posta, ¿no? Imagina, no sé si ha girado. No sé si ha girado izquierda o derecha y no hay opciones, ¿sabes? Hijo puta. Este tío pone una nota en la tablet. Porrero. Porrero. Posiblemente porrero. Sí, ha hecho 50. No te lo faltó. Ya te estamos en tac bien. En título porrero y en descripción porrero. Sí, solo porrero. Porrero. No, no. Título porrero y descripción se lía bien los petas. Se fuma de uno a dos al día. Pues no. Hombre, es sano. Podría ser peor. Este tío, hasta que no se estrelle, nos atrapamos, lo sabes, ¿no? Z30 interroga. ¿Hay sitio disponible para acudir al yate? TAC 1. Todas las unidades que acudan allí. Joder, yo quiero ir al yate, Gordon. No esta puta mierda. Muévelo, Gordon. Espérate, por favor, te lo pido. Espérate un segundo, por favor, te lo pido. Ahí hay mucha gente en yate. Acaba con ansiedad cada vez que está conmigo. Tienes una cosa. Si vamos al yate... ¡Cuidaa! No te lo creo. Ay... ¿Eres consciente de que esto lo ha hecho el de la moto? Lo ha hecho. El compañero de Meri. Lo has hecho a postra, cabrón. Lo has hecho a postra. Sabes perfectamente que este me lo va a perder en línea recta. Me ha hecho un pit la moto, eh. TAC 10, aquí H50. Eh... Un binomio que, por favor... Eh... Retome 10.33, ¿de acuerdo? Sois muchas unidades. Tío. Vámonos al yate. Vale, Pegaso, de camino al yate. Hay otro en techo. Dos delante. Nos abren fuego. ¡Avanza, Gordon! ¿Qué pasa? ¡Que vayas al yate! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí nos puedo abatir, eh! No puedo más. No puedo más, Gordon. De verdad, me estás matando por dentro. No puedo más. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Nos fuimos! Te he marcado el yate, por si no sabes dónde es. Menos mal que me lo has dicho, vaya. No, no, porque te veo hoy, madre mía, estás peor que yo, eh. Es que hay muchas cosas que no... Vale, vamos a pasar por encima y hacemos un reconocimiento, ¿vale? Venga. Prepárate para pillar altura porque nos van a dar de tiros. Eh... Pues para arriba que nos vamos. No, pero primero a una altura donde... Hombre, si puedo volar una cabeza, la vuelo. Vamos a ver. Bajo un poquito. Ahí. En carácter ahora. Eh, informo. Somos tres lanchas, eh... Bordeando el yate. Cuando nos informen... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Algurimos! Vale. Eh... Informa, informa porque nos están... Vale, nos disparan desde el yate. Estamos en Pegaso. Vamos a dar otra vuelta para que gasten más munición y abordamos. Cuatro. Tened cuidado, por favor. Acércame un poco. Vale, aterriza en la arena. Como piloto, eh. A ver si piloto igual que con el Z, vaya. A ver si piloto igual que con el Z. Vale. ¿Y dónde están las putas lanchas? ¿Qué caras tú de esto, eh? Vale, lanchas que nos vengan a buscar aquí en la orilla, por favor. En camino. Nos siguen abriendo fuego. Y no van a parar. Preparaos para llevaros un tirito, porque es lo que va a pasar. Ya lo sé, a los... Eh, ya nos han dado algún que otro. Es mi primer yate. ¿Alguna indicación importante? Eh, sí, dispara. Vamos, 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 vamos. ¡Vale, abornaje, piratas! Hombre, claro, de eso se trata. El yate. Espérate. ¡Me cago en la lancha! Vale. ¿Coges la pipa o qué? ¿Limpiamos abajo? Vamos limpiando abajo. Vamos limpiando abajo. Izquierda limpio. Todos que se queden atrás, ¿vale? Cuidado que no nos vengan por la espalda también, eh. Que pueden dar la vuelta. Son la de máquinas limpias. Fondo limpio. Plante de abajo, truera limpia. Cuidado con el del tejado, eh. No hay nada más, no hay nada más. Vale, pues para arriba. Somos los X-Men. X-Men, el tiro que te va a caer ahora, ya verás. Yo recomendaría… Mira… Ven por aquí, ven por aquí, X-Doro. ¿Por aquí qué? Vale, pues escuchadme una cosita. Cuidado que hay gente arriba, eh. Vayan dividiéndose. Mitad por la derecha, otra mitad por la izquierda. Hay uno ahí asomándose, eh, Gustavo. ¿Dónde? No sé. Arriba en la barandilla. Vamos, señores. Vamos. Una cosa rápida, ¿de acuerdo? Mitad por la derecha y mitad por la izquierda. Vamos rodeando todo el tiempo. Pasa tu primer X-Doro, va. De acuerdo, que tu vida vale menos, tío. ¿Con la izquierda, listos? Listos. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me cago en vuestra puta madre, pasad! Venga, vamos, vamos, vamos. Nos abrimos, nos abrimos un poco más. Venga, nos abrimos. Lateral izquierdo limpio. Vamos pasando, vamos pasando. Uno a uno, y sobre todo, por favor, que no hayas fuego cruzado, ¿de acuerdo? Tened cuidado, nos crucéis, nos crucéis. ¿Quién me ha matado? De uno en uno, chicos. Mira atrás, mira atrás, mira atrás a tu gordo. Ahí va. ¡Hueva! ¡Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? No tengo nada, tío. No te vea. ¡Ehm! Tengo que esperar. ¿Ya? A la de Hop. A tomar por el culo. Un sueñecito. Ya te lo voy a dar. Ahí. Ya lo voy a dar. Oye, que no me salga el de subir en camilla, ¿eh? Bueno, ayer lo solucioné subiendo a camilla. Vale, espera, a ver. Desperté en el hospital. Estamos en el hospital, ¿vale? Para no perder nuestro dinero. Ah, no, coño, si no tengo radio. Joder, me ha presentado. Joder, ahora a recuperar todo, tío. Es con we aquí no tiene que dar dinero, ¿eh? Cago en la p... Esto no está pagado. 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 Ahora a recuperar otra vez todo esto, tío. Vamos, escúchame. Para la polla. Ha ido instantáneo, ¿eh? Madre mía, de verdad. Es que sois... Venga, comprad teléfonos. Hay que hablar con con we y practicar un poco. En verdad, sí, un... Eso hay que practicarlo, ¿eh? Porque madre mía... Es difícil abordar eso, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Realmente el tema de practicar un yate... Es que no es muy viable. Explico el por qué. ¿Por qué, Tete? Es complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? En primera es muy complicado. Ayer hicimos uno, ¿eh? Y, o sea, con resultado positivo. Si os dais cuenta, para tener que subir, ¿vale? Tienes un pasillo que es enorme y que ellos ya están ahí. O sea, nosotros tenemos que entrar. Ya. Y es muy complicado. Claro, ellos ya están posicionados. Los hijos de entrar con el avión. Con el avión en serio, claro. Por la patria del entero, no hay ninguna forma de subir. Yo tengo una idea, gordo, ¿eh? Mira, yo tengo una idea que serían granadas. Eh... Y un bafoca también, ¿no? ¿Qué te parece un bafoca? A un lanzallama. Un lanz... Algo, algo, algo. Nada, lo veo. ¿Y si traemos un tanque, tío, que dispare? O algo, no sé. Claro. ¿Por qué no? Tío, pero que fuma porroso. Podemos subir el barco y luego recogerlo. Solo por no perder el móvil nunca más. No por otra cosa. ¿Qué quiero hacer con la escopeta? Yo sé que la llevo... Tienes que seguir operativa. Hay que desalojar comisaría. Sé las normas, gordo. Pero que tú eres inspector, como si vas en tanga. A ver, pero yo no utilizo esto, salvo que me toquen los huevos. Bueno, intenta... Escúchame, intenta no utilizarlo porque no van a echar roca. A ver, ¿duele? Esto es para desalojar comisaría. ¿A qué la has dao? Porque dice que no duele. Dice que no duele. Antes lo digo. Dice que no duele. En las camisas sí duele, gilipollas. Joder. Vale, a ver. A ver, chicos, pues nos vamos organizando ya, ¿no? Venga, vámonos otra vez de nuevo. Esto por aquí. Otro yate, no te tebe. Perfecto. ¿Qué dices? Sí, lo que nos faltaba, ya, vale. Otro yate, got, eh. Vale, vamos a ver. ¿Por qué no ven ahí en radio? Porque yo estoy bien esperando. ¿Tienes radio? Sí, claro. Ahora sí, ahora estoy viendo a gente. Vamos a ver. Voy a empezar yo a moveros, ¿vale? Organiza, organiza. Me vamos a ver. Tengo que ir a hacer un puto teléfono móvil. Da igual, ¿eh? Eh, be, 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 be. ¿Los botiquines quién se las lleva, Gordon? Filadelfo,… No lo sé. Filadelfo y Isidoro, ¿queréis ir juntos ustedes? ¿Queréis ir juntos ustedes? ¿Quién? Ustedes dos, con Isidoro y Filadelfo y Isidoro, tú y Isidoro. ¿Queréis ir juntos? Vale. Os voy a poner en primera línea de respuesta, Z10 ¿vale? Vale. Eh… Pues Isidoro, no te veo, tío, en la radio. Estoy en la 6.50, Tete. ¡Ay, tengo que ir a por un móvil! Me muevo yo, me muevo yo. Listo, listo, ya te he movido, ya te he movido. Vale, Saúl, te vas a Z20, con Winchester. Tenemos Z40, tenemos TAC 10. 10. Vale, eh… Y sabe… Por favor, Marccurrigan. Marccurrigan es más fácil. Chihuaca, dile Chihuaca y ya está. No, Chihuaca no. ¿Pero Chihuaca por qué? Pues eso es un misterio. Parece Chihuaca. Sí, no sé. Joder, de verdad. Eh, vale. Aníbal, ¿cómo es que coño hace un Z10? Vamos a ver. Eh… ¿Cómo? ¿Habéis visto cómo funciona el Z hoy? Marccurrigan. El Z va riquísimo. Sí, señor. Va rico, rico, eh. Va riquísimo el Z. Oscar pa Z40. Ahí lo tenéis todo ya. Si me di uno, ya son dos. No, me di uno… ¿Me di botiquines? Creo que se han acabado, eh. Alguien lleva cincuenta. Vaya mercadona lleva uno en los bolsillos, eh. Cuando yo siempre pillo uno o dos. Vaya puto mercadona lleva uno en los bolsillos. ¿Soltad los botiquines? ¿Quién quiere botiquines? Yo, cabrón, ¿cuánto tiene? Yo uno, por favor, yo uno. A ver, a ver, los botiquines los he comprado yo. Pero lo doy, no tengo problema. Pero lo tuyo es del cuerpo. ¿Señor? Eh, no, los tengo en una bolsa. A ver… Ay, ¿por qué no puedo hablar por radio? Pero yo en Meri uno veo a tres personas. Eso digo yo. Interrojo, estoy en la tienda de telefonía. ¿Alguien quiere un teléfono ya que estoy aquí? Que Isidoro… Que Isidoro reparta los botiquines. ¿Por qué coño no me va a hablar? Inspector, disculpe por ser insistente. Un momentito. Ahora te lo di la guantera. A ver… ¿Por aquí? Por aquí… Me había puesto en 20 como… Ahora te di la guantera. Creo que estaba con Martínez. ¿Qué? No, escúchame. ¿Cómo hablan todos? Voy a conocer. H50 para toda la malla. Se les va a reasignar a todos. Manténgase al espejo y verifiquen su frecuencia. Te escucho, dime. Disculpe, necesito hablarle de una situación que acaba de pasar, ¿vale? Con el compañero que soltó el QR. Sí. Mire, usted es consciente, ¿vale? Yo entiendo perfectamente que usted estuvo en la reunión, ¿vale? Pero este compañero nuestro, Sherman Walker, siempre tiene unas actitudes como de superior. Se me puso a alzar la voz, se puso molesto conmigo, que no vamos, que no sé qué… Entiéndame que yo estoy en un código 3, ¿vale? Sí. Él pidió asistencia. No había más unidades. Ustedes estaban en el jardín. Un desastre. Un desastre. Entonces le digo que… O sea, no sirve para nada este tipo de reuniones porque el tío se pone a ponerse molesto con nosotros, a gritarnos. O sea, y esa no es la actitud. Él es igual rango que nosotros. ¿Quién es? Sherman Walker, más dicho. Sherman Walker. Sherman Walker. ¿Qué se pone? Es que aquí todos estamos conscientes. O sea, literalmente tanto como Óscar Martínez, como Cass Winchester y aquí mi compañero Lisandro, que le ha dado… O sea, literalmente la reunión no ha servido para nada. Ya le digo yo. ¿Os importa hablar con él si él está presente? No, no. Sin problema. No he intentado hablar. Sherman Walker. Ven a la sala de armas. Vámonos. A ver. Eh… Walker, me comentan que ha habido un problema de comportamiento contigo. ¿En qué sentido? Pues que hablas mal a compañeros que tienen el mismo rango que tú y eso es inaceptable. ¿En qué momento hablo mal? Contestas mal. Bueno, aquí estas dos personas que tienes a ambos lados te lo pueden decir. Quizás no lo recuerdas porque te desmayaste, pero te pusiste muy molesto en el sentido de que no habíamos asistido cuando te dijimos perfectamente, incluso por radio interna y algunos te contestaron por radio, que no podíamos asistir. Estábamos en código 3. ¿Y qué dije exactamente? Te pusiste molesto que necesitabas de urgencia a alguien y estábamos todos escupados. Y si lancé mi QRR, no es que estuviese molesto, es que lancé QRR y nadie acudió. ¿Cuál fue el motivo del QRR? Y me apuñalaron entre 4 personas. Y lo apuñalaron y ahí asistimos porque ahí vimos el QRR, pero claro… No, no, avisé varias veces y me tuvieron que apuñalar entre 4 personas y nadie acudió. O sea, no es que estuviese molesto, es que le grité por radio, ayuda, 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 ayuda urgente, por favor vengan, por favor… Ahí te corto, ahí te voy a cortar. La radio no se chilla. ¿Aquí lo único que pueden chillar? No, si no es chillar, simplemente pidía auxilio. Sí, sí, pero la radio no es el 112, ¿sabes? No, a ver, no fue un mensaje largo. Luego veo mi bodycam y si quieres se lo mando, no fue un mensaje largo. Fue un mensaje de ayuda. Ya le puedo asegurar yo que cuando se lanza un QRR todas las unidades disponibles van a ir. Correcto. Si no pueden ir en QRR, porque están en algo muy importante, no pueden… Había más de 7 agentes en un yate abatidos cuando te ha pasado a ti eso, ¿vale? Si yo no estoy diciendo nada, simplemente lanzo un QRR y no he venido. Y luego tengo que lanzar como 4 seguidos porque no vaya nadie. Puede pasar que lanzar un QRR y que no vaya nadie… Pero, de todas formas… Es algo que te puede pasar, vive con ello. De todas formas, yo no he hablado de manera despectiva y si quieres le paso los extractos de mi bodycam para que lo vea. Mira, Sherman, voy a ser claro contigo, ¿vale? No es la primera vez que me llega una queja sobre ti por tus malas actitudes, ¿vale? Sí, pero a que no lo has contrastado conmigo o no has visto los extractos de mi bodycam. Es que ya se te nota en el tono, Sherman. Se te nota violento. No estoy violento, simplemente me estoy defendiendo. Está usted hablando con sus inspectores. Esto no es cuestión de defenderse. Por supuesto, si me están acusando tendré que defenderme, ¿no? Cuando estoy hablando, cuando estoy hablando no me interrumpa. Nunca. Esto es sencillo, Sherman. No se permiten, bajo ningún concepto, ningún tipo de gilipolleces, ni las malas actitudes con tus compañeros. Porque ahí estás dando a entender… Estás dando a entender de que tus compañeros no te quieren salvar la vida. Tus compañeros van a dar la vida por ti. Eso lo tengo claro. Sea quien sea. Sea Ander de Santi, sea quien sea. Si no pueden, es por una fuerza mayor. Correcto. Si tú tiras un QRR y no asiste nadie, te jodes. Yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada. Sí, pero de nada te sirve. ¡Auxilio, auxilio! Deje terminar… Es que no dejas hablar, por favor. Deje terminar hablar a su superior. No lo voy a decir más veces. No está hablando usted con su colega, Sherman. Vamos a ver. Si tú tiras un QRR y no asiste nadie, hay motivos. Y yo te puedo contar los motivos. Primero, había más de siete agentes abatidos en un yate y los demás estaban sumamente ocupados. Puede ocurrir. Lamentablemente puede ocurrir. Los QRR siempre son la prioridad. Pero puede ocurrir que a veces, lamentablemente, no acuda nadie. Enviar catorce QRR no va a hacer que vaya alguien antes. Ni tampoco gritar, auxilio, auxilio, me desmayo. ¿Vale? Y mucho menos hablarle mal a compañeros, ya sean de tu rango o de un rango inferior. ¿Estamos? ¿Puedo hablar? Por supuesto. Vale, para empezar, no ha sido así. Y de todas formas, me están echando la bronca sin haberme pedido mi punto de vista. Y en ningún momento han pedido mi punto de vista para las otras cosas que me están diciendo. Yo les estoy diciendo que ni siquiera he quemado la radio. He mandado un solo mensaje y luego el QRR ha saltado. Mi QRR y luego el de otra gente que ha saltado en comisaría. Y yo he vuelto a mandar QRRs para que me viniesen a salvar porque me estaban dando con martillos en la cabeza. Entonces, yo simplemente he dicho al compañero, y si quiere le doy los extractos de mi bodycam, que podía haber muerto y que necesitaba que hubiesen venido. Nada más. No he hablado ni de forma despectiva, ni de forma peyorativa, no me he referido a los agentes de ninguna forma. Y simplemente les he dicho, vamos, eso, que necesitaba su ayuda, nada más. Y no he sido irrespetuoso con nadie. Y de todas formas, si tienen algún problema, pues yo le doy los extractos de mi bodycam y ustedes juzgan. Y vale, con la bodycam. ¡Aoyar vive! Gracias por esos 10, crack. He sido irrespetuoso, pero yo creo que he sido correcto y en ningún momento he dicho nadie irrespetuoso. Y con el otro tema... Te va, perma, ¿vale? No, 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 o sea, quiero aclarar una cosilla, Walker. El problema está que no es solo a este incidente. Hay múltiples quejas. Vale, pero no me ha pedido el punto de vista. Usted no me ha pedido... Usted ha venido a mí... ¿Está diciendo que toda la malla se está equivocando menos usted? No creo que tenga problemas con toda la malla, la verdad. Si usted mismo, su actitud delante de sus superiores, no es la adecuada. Esto es sencillo, esto no es ningún debate. Lo dijo el otro día el super. Si estás pasando un mal momento, oye, vete al psicólogo y tómate unos días de descanso. Yo no estoy pasando ningún mal momento, sinceramente. Vale, yo lo digo por ti, no te lo digo malas. Si no te encuentras bien... Simplemente están juzgando por lo que les ha dicho uno o les ha dicho el otro. Ya, pero... Intuyo que el trabajo... Cuando, como dice Gordon, no son dos personas, sino que Gordon ya anteriormente había recibido quejas, supongo que ya hay, bueno, un hilo del que tirar, ¿no? No creo que... Y no pocas. Claro. Pero... Bueno, pero a lo mejor esas quejas tienen que contrastarse de alguna forma. ¿Lo va a contrastar usted todo entonces? Hombre, para juzgar a alguien hay que... ¿Para todo tiene por qué? No, pero para juzgar algo hay que contrastarlo. Hay que ver las dos caras, no solo coger la otra versión. Es que mi trabajo no es juzgarle. Mi trabajo no es juzgarle. Mi trabajo es que usted sepa trabajar en condiciones y en armonía con los compañeros. Ya no solo con los compañeros, sino con sus superiores y sus inferiores. Es así de sencillo. Aquí dando a entender de que usted está dando a entender ahora mismo de que por un QRR sus compañeros no quieren salvarle la vida. No. Ni mucho menos. Si usted está ocupado, ¿usted se puede multiplicar? ¿Es Jesucristo usted ahora? Por supuesto que no, pero eso es algo que está dando a entender usted. Yo no he dicho eso. Vale. Yo en ningún momento he dicho eso. Escúcheme, es que no hay más que hablar. Perfiero. Los compañeros no se pueden multiplicar. Y si pueden, irán. No va a ser ni la primera ni la última vez. Hay agentes que de lo normal dejan todo lo que están haciendo para ir a un QRR. Y da la casualidad que los QRR que se lanzan, el 90% es que la veis al botoncito de mala manera. No, que la veis no. Yo no lo tengo de esa forma puesto y yo jamás me lanzo un QRR. Es que es habitual que hay muchos QRR que son el botoncito mal puesto, por así decirlo. Que el tuyo era real. De pánico. Oye, pues siento mucho que no hayan podido atenderte, pero créeme que era un momento complicado. Si yo no estoy diciendo eso, en ningún momento he dicho eso. Yo… Algunos me dicen que lo he dicho, pero yo digo que no. En ningún momento he dicho eso. No necesito ver tu bodycam ni tirarme 14 horas que no tengo mirando cámaras. Simplemente intenta hablar mejor a tus compañeros y tener mejor actitud. Ya está. Simplemente eso. Creo que es un gran resumen. ¿Hay algún Z de imponible? Eh… No hay más avisos. Z de 10, 10, 5… O sea, este es el último. Bueno… O sea, acabamos rápido, ¿no? No es lo mismo que escucho una queja de ti, en el sentido de que has de una mala actitud, o luego otro día he hecho una mala praxis. No, porque mala praxis no tengo… Ya está. Son las… Cálmate, amigo. Cálmate un poco, coño. Así que… Yo solo espero que no vuelva a tener una queja sobre ti, de tu actitud. Porque ahí ya sí vamos a tener un problema. No me gustaría tener que abrir un expediente a nadie. Mira, ahora he cobrado. Sé que las cosas pueden cambiarse, sé que las cosas se pueden mejorar, y sobre todo hay que ser autocríticos. Y compañerismo, por ejemplo… Compañerismo, por favor. Exactamente. Y si yo digo que tenéis la mala costumbre, tenéis el botoncito del pánico, donde no debería estar, no me digas… Pero lo navajearon. ¡Yo no, yo no, yo no! Te recuerdo que somos un equipo. ¿Y? ¿De acuerdo? Sois un equipo. Si tú no lo tienes, no te dejo aludir. ¿Y? Es así de simple. No, si a mí… Yo no estoy diciendo eso, gordo. A mí me han pegado un tiro. ¿Y? Puede que a lo mejor se hayan quejado… Ayer yo he tenido un problema y yo me haya confundido. Porque a lo mejor yo me estoy callando un montón de quejas que tengo contra compañeros. ¡Pues hágalas! ¡Quéjese! Pues yo creo que no, porque somos compañeros y cada uno tiene sus problemas y hay que entendernos entre todos. No, no, no. Le interrumpo. Le interrumpo. Le interrumpo. Los compañeros, para crear un buen ambiente de trabajo, es necesario hablar las virtudes y también las no virtudes. O sea, si usted cree que hay compañeros suyos que cometen errores, no duden en informar a sus superiores. Estaremos encantados de escucharle. Pues yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que no tengo por qué poner en evidencia a un compañero cuando lo puedo hablar con él y solucinarlo en privado y no tengo ya que molestar a un superior. La cosa es que no solo me estoy quejando yo, está mi compañero al lado, está Cass Winchester, está Oscar Martínez, que no le gustó a nadie la crítica que tuviste. No significa que te pusiste a insultar a nadie. Simplemente te pusiste a altanero. Antes de desmayarte dijiste que te estabas desangrando, que por favor nos apuremos. O sea, son cosas que... Perdona que te interrumpa, De Santi. Hay una cosa que no voy a tolerar. No se trata de... No voy a avisar al mando o al superior porque puedo hablar con él. Porque ahí te está saltando la cadena de mando. Nosotros estamos para eso, para escuchar vuestros problemas. Correcto. Antes, de hecho, hemos atendido un problema con otros compañeros. Y se estaban quejando de cosas. No es ser un sapo, no es ser mala persona. Es luchar para poder crear un buen ambiente de trabajo, una buena malla y demás. Es decir, que tú vengas aquí y te comentes. Oye, pues mira, el compañero no me gusta como procedental. No tiene nada de malo. Coméntalo y hablamos con él. No te hace peor persona, ¿sabes? Peor persona te hace ser desagradable. También voy a decir una cosa. Y no es por hacer abogado del diablo. Pero, pero, tampoco hay que estar a la más mínima que dejarse del compañero porque a tu punto de vista te haya dicho las cosas mal. Me refiero. Este trabajo conlleva mucho estrés. Este trabajo conlleva muchísimos problemas. Y habrá maneras que no hablemos mal y bien. Esto es como un chiringuito. ¿Alguno ha estado alguna vez en un chiringuito? De una playa. Eh, créeme que un chiringuito en agosto a las 3 de la tarde, ahí no se habla bien ni Dios. Exactamente. Pero es que luego terminan el servicio y se ponen a tomarse una cerveza todos juntos. Esto es lo mismo. De servicio a lo mejor nos podemos hablar un pelín mal. Un poco estresado. Claro. Imagínate, vas en una Meri y el otro pregunta. Puedes dar una mala contestación porque, coño, estoy estresado, estoy en un código 1. Pero yo hago una mala contestación y a mí me dan malas contestaciones. Me hablan de forma peyorativa y yo no me pongo a llorar. ¿Qué es que sé? Pues no tengo por qué quejarme porque a mí no me molesta. Yo no soy una persona de él. Pues a mí sí. A mí alguien me habla mal y yo me cago en toda su puta madre. Pues a mí no me importa porque yo soy el que tiene el poder para ofenderme. Bueno, que a usted le importe o no me da exactamente igual porque para eso estamos aquí nosotros. Que aquí los únicos que levantan la puñeta de la voz que se callen. A usted no le tiene que hablar mal nadie, Walker. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo claro, Walker. Aquí los únicos que levantan la voz somos el hombre que tengo a mi derecha y yo. ¿Está claro? Y eso, yo no grito a nadie. A es A. Es que no hay más. Es que no se va a discutir esto más. Si hay una persona que le está hablando mal, quiero que venga usted aquí y nos lo cuente. Si no, es que no quiero, no quiero ni una sola palabra. No estamos en el puto jardín de infancia. ¿De acuerdo? Está lindo. Perfecto. Y yo le pido, Walker, de verdad, si a usted alguien le habla mal, aunque no le afecte y usted diga no me ofende, da igual. Quiero que, por favor, nos informe porque nos gustaría saber quién es la rata que va hablando mal a sus compañeros. A mí me gustaría saberlo. Exacto. Así que si alguien le habla mal, haga el favor de informar, ya sea al subinspector, a un inspector, incluso al súper o comisario. Informe, por favor. El que esté por ahí. Vamos a ver. Es que, Walker, quiero que lo te hagas claro. Es que nuestro trabajo es esto. Nuestra parte del trabajo es esto. Si no hacemos esta parte del trabajo, ¿por qué somos inspectores? ¿Por qué hay jefes? ¿Por qué hay una cadena de mando? Entiéndalo. Es que esto no es un trabajo convencional. Es que estas cosas se tienen que informar porque lo malo tratante de ustedes puede ser derivado a los civiles. Y eso bajo ningún concepto lo voy a permitir. Pues ni yo, ni el que tengo a mi derecha, ni el otro ni el de la moto. O sea, vamos a ser consecuentes con lo que decimos por la boca, vamos a ser consecuentes con lo que hacemos y vamos a trabajar. Y dejémonos de gilipolleces, por favor. Y vámonos al fleca. Venga. Venga. A trabajar. Vale, todos con referencia amarilla. Ahí. 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 Seguro que este fleca... Eh... ¿Era este, verdad? ¿Era este, verdad? Seguro. El central nos mandó que había dos personas enmascaradas. Correcto. Pero, a ver... El nuevo 1-1 me enviaba aquí. Ah, ahí están allá enfrente. Sí, están allá enfrente las dos personas enmascaradas. Ah. A ver si saben algo. ¿Cómo estamos? Un momentito. Buenas. Hola, señora gente. Somos los animasexos. Me la pela. ¿Os podéis quitar las máscaras? Estamos haciendo una entrevista. Para la tele. No podemos. Es que si no se revela nuestra identidad de grupo, entonces sería un poco rarete, ¿no? Claro. Porque nosotros a lo que somos... Ponte de espaldas, ponte de espaldas. Somos superhéroes. Que nos vean y luego que nos la dejen poner. Entonces no podemos mostrar nuestras identidades. A ver. Mira, te comento un poquito, ¿vale? Somos la fundación animasexo. Ya te la puedes poner, ya te la puedes poner. No hay ningún fleca. Falsa alarma. Vuelvan a sus frecuencias. Venga, pues. Informo. Los tejados despejados. Este no ha escuchado, ¿verdad? No hay fleca. Vuelvan a sus frecuencias. Mira, ¿hay un ATM? Sí, a siete kilómetros. Este ATM está ya desguazado. Robadir. Porque no puedo... Segundo. Hola, vamos al fleca. No hay... No hay fleca. Falsa alarma. No hay fleca. No hay fleca. ¿Sabes de lo que acaba? Acaba de algo. Esta guarreta es disponible, este camino. ¿No te suena de que hay un helicóptero por ahí tirado en la playa? Ah, sí. Bueno, ya. Ya lo desguazarán, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos para allá que tenemos al lado. De 120, por favor. ¿Va a dar una vuelta por aquí? Eh, no hace falta ya. Muchas gracias, compañero. Man, hay del Paraguay, ¿eh? Es que esta zona son unos hijos de puta. ¿Sabes que me contaron que hay gente en los tejados vigilando con radios? A la que se acercan patrullas. Una banda de hijos de puta esta zona, eh. Los chivatos. Sí, sí, los chivatillos. Pum. Los chivatos. Ahora tú vienes y no hay nadie. Y los hijos de la gran... Vamos a dar una vuelta por la playa. Vamos a dar una vuelta por la playa. Párate, párate. Esto es un puto NPC, ¿no? Buenas tardes. Eh... 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 Creo... Tal cual, hermano. Iker Jiménez. Son humanoides, hermano. Tal cual. ¡Joder, puto! Encima lo has cerrado. ¿Sí? Espérate. Esto es un... Abre, abre... Abre cositas, abre cositas. Nada. Nada. Robadiño. Robadiño. Sí, pues... A mi... Eh... Que este hombre cuando vuelva... Pero... No... ¿No crees que el Kiva adentro era un poquito... O era... No lo sé. No... No suelen irse así de rápido. Es lo que me raya. Pero... ¿Tú crees que ha pecho la del FIFA? Mmm... No creo, no. Yo creo que... Yo creo que esto... Te voy a decir dónde va a acabar. Ahí... Vámonos. ¿Qué? 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 Vete para allá, vete para allá. A ver si no me han estado roncas porque hay un helicóptero ahí tirado. Voy. Coño, mira por aquí. Por cierto... Tienes que venir más veces a las reuniones de inspectores, tío. ¿Qué reuniones? A ver... Que... En verdad que no lo hacemos rollo premeditado, sino que cuando sale hablamos un poco de todo y del rollo. Eh... Hay que hablar... Hay que estar más pendiente también de... Meri 2 para H50. Adelado. Permiso para subir a su frecuencia. Vale. Nos pueden decir todo en un mismo comunicado, pero vaya. Por lo que se ve. Interrogo mando. Mi compañero realizó el 10-10. Desean que mantengan unión Meri, que le saque un Pegaso... Con todo su orden. Eh... Mantenga unión Meri, vale, Meri. Y la lancha aquí todo, tío. ¿Cómo coño llega la lancha aquí, tío? Escúchame, yo iré a las reuniones cuando se me avise. No, pero que no es algo premeditado, ¿sabes? Que rollo... Cuando estemos hablando tal y cual no sé qué... Y salen los... Los de estos... Los... 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 Conclusiones. Bueno, pero claro, pero eso me tiene que pillar. Es la lancha. Es la lancha espectacular aquí, eh. ¿Pueden cerrar coches robados? Sí. Que no sabemos si era un jugador o no. Yo creo que era un puto NPC. Polito. Eh... No, ya... Normalmente se hace muy tarde, pero bueno. Yo te lo digo... Yo cada vez que nos veamos muy tarde, voy actualizando el rollo. Sí, sí, tú si alguna vez hay alguna y me ves patrullando, avísame. No, a ver, lo ideal y lo que siempre se ha estado hablando últimamente con el tema de los ascensos y... Ay... También el hecho de... Tenemos que estar muy atentos al plan chabragueo... Sí, a ver, yo estoy atento a eso, joder. Yo no veo a nadie en el parking ya ahí mamoneando, eh. Creo que se han calmado. No, eso no. Y veo la malla más ordenada, sin hacer casi nada, quiero decir. Se autoasignan... Sí, bueno, es que después... Después de la charla hay un patrullo tirado, eh. Es que somos tú y yo, tío. Después de la charla... ¿Que somos grueros ahora o qué, tío? Dale tú. Somos los que trabajamos, Gustavo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! Claro que te quiero decir... Que hay que... Sí. Por lo que se ve, hay que tener más manos duras. A mí ya me he echado la bronca porque no... Vaya, pues... Vaya, pues... Olvídate. Que me he echado la bronca... Bueno, la bronca. Me dijeron que tiene que tener más manos duras con esta gente y todo el rollo. Entonces... Yo es que no me cruzo... No me cruzo con situaciones que estén ahí planchando braga a muerte y tal. Si no... Vamos, los mando a tomar por culo, pero es que... No sé. Supongo que delante de mí se cortan. También te digo, impongo. Tú has visto qué pelazo llevo. Hombre, a mí no me cuadra el bigote. Pero vaya, con lo demás... Me tienes que teñir bigote, eh. No, me voy a teñir. Eso es de nacimiento. Ah. ¿Eres alguien? Márcamela. Let's go. Ahí está. Eh... No, pero... Quitando el tema del planchabragueo. Sí. Que es algo que se ha reducido bastante. Era normal. Eh... Son las actitudes, tío. O sea, están teniendo actitudes de mierda. Yo sé que con nosotros... No... Vaya, quitando esta situación de Walker... Sí. A mí no me hablan más. A mí tampoco, la verdad. Yo no necesito quitarle más a ti. Pero, por ejemplo... Creo que entre ellos sí que hay mamoneos, ¿sabes? Cuando no los... Ni los vemos ni los escuchamos. Exactamente. Pero... ¿Sabes cuál es el problema? Que todos se comportan de maravilla cuando llegan los jefes. Mira, motito. Mira, motito. A coño. Y cuando... Joder, de verdad, Gustavo. Estoy ciego, tío. Que se comportan muy bien cuando llegan los jefes. Cuando estamos nosotros no verá que forman. Entonces hay que intentar nivelar eso un poco. Joder, menuda zonita. Pero bueno. Hay que estar... Por lo menos hay que... Incluso hay que llegar a un punto de tener a informante dentro de la malla, ¿eh? ¿Pero te has fijado que el crimen en general creo que ha bajado? Eh... Hostia, pero hacía bastante. No, pero... O sea, hace unos días estaba muy activo. Era uno tras otro. Ahora está más tranquilo. O sea, se ha como estabilizado. La gente se lo piensa dos veces antes ya. ¿Marca mesa? ¿Tú sabes lo que yo me he dado cuenta? ¿Tú sabes lo que yo me he dado cuenta? Ajá. Que... Que muchos QRR. Antes... Bueno, tú me dijiste que estaba hace cuatro o cinco años conmigo en el cuerpo, ¿no? Sí, correcto. Antes un QRR era muerte. Destrucción. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Vísceras. Es como era un QRR antes. Muerte. Porque ahora... Se venga... Hostia, lo de Leopoldo. Ese lo tiraron del avión. Mientras yo estaba en el avión, ¿eh? ¿En serio? Yo estaba infiltrado. Pero tú... Pero tú qué... ¿Cómo te vas a infiltrar ahí? Movidote, movidote. Tío, pero tú no me dijiste que me ibas a contar algo de tu pasado o algo así en su momento. Bueno, pues mira, ya te he dado un dato. Cuando tiraron al Leopoldo, yo estaba ahí. Hostia. Inevitable, también te digo. Pero fue un mal procedimiento, también te digo, ¿eh? No, no, no. Yo me acuerdo porque yo... Aquel día se hizo muy mal y luego... Mucho follón, ¿eh? Yo, por ejemplo, me acuerdo de ese día que yo quería coger el mando de ellos. Pero había un par de compañeros, incluso me acuerdo el nombre de uno que era Brown. Uf. Que... El cabrón quería a matar. O sea, le sudaba la polla a Leopoldo. Y ahí no pude hacer más. O sea, yo era un alumno oficial primero y Brown era mi superior. Entonces ahí se le dio. Marcame importación, marcame importación. Ve guiándome. Esta no... Esta tampoco. La siguiente izquierda. Ok. Y todo recto ya lo tenemos de frente. Se está yendo de... ¡Acelera! Derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. Y viene para abajo de puta madre. Viene para abajo... No, va para arriba. Venga, todo recto. Todo recto para arriba. Let's go. H50 para la Unidad América. Está detrás del coche de importación. En el momento de que nosotros tengamos visual... Copiado. Tengo visual. En el momento que me alcance me retiro. Buenísimo. Es el nuestro. Es el nuestro. Es el nuestro. Caballero. Caballero. Joder, encima el coche está guapo. Gente, informa que el último código 3D, Palomino Avenue… A ver cómo te compré un coche, coño. Tengo un coche, me compré un coche de sangre. ¿Qué pasa, verdad? Doné sangre. No lo digas así, joder, la gran puta. ¿Qué pasa? No, son donaciones de sangre. Igual que la casa… Yo te mato, tío. Yo te mato, tío. ¡Opa! ¡Para ya, que te… ¡Para ya! Espérate que no, pero corre el cabrón, eh. Yo no hago freno. ¡Pum! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Caballero, párate un segundillo! ¡Caballero! ¿Te paras? Ahí va… Ya está. ¡Levántame las manitas, por favor! ¡Es usted un loco! ¡Pero loco, loco! ¡Loco! ¡Habla! ¡No se te oye! Espérate, le voy a decir A ver si es eso que reinicie la voz Espérate, espérate Dale, fotito, fotito Ahí está, listo Voy a ir a la denuncia, eh Caballero, ¿qué me habla? Ahí, ahí, tortillo ¿Cómo estás? Bueno, no sé por qué me he fío de ti, eh Hombre, es que si no habla Te has puesto guarrindongo, dile la verdad ¿Cómo guarrindongo? Bueno, ibas con el coche ya A full, eh, a full de mango Pero si ese coche no anda ¡Bólido! Daba un poco más y nos lleva a palet Sí, casi sí que era eso No era de intención Bueno, a ver, es robo de vehículo Tampoco... Bueno, caballero ¿Me escucha? Sí, lo escucho, lo escucho Tiene derecho a guarda silencio No prestarle calcio si no lo desea Y no responde ninguna pregunta que se le formulen Tiene derecho a ser tratado por un médico en comisaría Si fuese necesario Tiene derecho a no declararse contra sí mismo No declararse culpable Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen Tiene derecho a un abogado privado Siempre y cuando la atención no fuese en fragante delito Tiene derecho a comida de vida Si fuese necesario Y tiene derecho a una llamada de no más de un minuto En presencia de un funcionario público Con el poste activado ¿Ha entendido usted sus derechos? Eh, sí ¿Has entendido a mi colega Lemnem? Sí, ha sido difícil, pero lo he entendido ¿Difícil de qué? Se me ha entendido Yo vocalizo, coño Bueno, aquí me siguen sin cargar A mí ya me cuesta... Tengo que seguir tocando cosas A ver, un momentito Vale, perfecto Estad limpio Esto por aquí Vale, me pones el dedito No me la ponga ¿Aquí en la máquina? Muy bien No me la ponga muy grande Que debo ya más dinero ¡Qué robo de coche, de verdad, Nicolás! No te rayes A ver Y mira mala cara Y dime si me quieres todavía Que ya no soy el niño por el que more ¡Ay! ¡Hijo puta! Ya sé sin querer, hombre Ya sé que no canto tan bien Pero, coño, no te enfades Listo, nada Venga, venga, figura Vámonos Y dímelo a la cara Y dime si me quieres todavía Que ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti a ti a ti se has donado Escucha que nos dejamos noto atrás ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hala! ¡Se libre! ¡No robes! ¡No robes! Swiper, no... Vamos a ese aviso Vamos a ese aviso Vámonos, vámonos, vámonos Te pongo musiquita en el coche No, me estresa la música QR, 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 marcamelo Vamos al último QR H50, camino al último QR Vámonos, señores Venga Vamos para QR ¡Hostias! Let's go Están a la izquierda Están a la izquierda Ven por aquí Ven por aquí A ver si podemos rodear Informo, me encuentro en la zona He ahí compañeros sabateros Y un hombre Esposado Aquí en medio del garaje 10-4 Con calma, chicos Con calma Estamos en camino Todas las unidades que están llegando Por favor, quiero un perímetro amplio Y vamos cerrando el círculo ¿De acuerdo? Unidad que se está tiroteando Que envíe 10-20 lo antes posible Vale Es ahí enfrente Joder, coño Aguante, aguante Que están llegando los compañeros Aguante Tío, la moto, tío Me chupas la polla ¡Coño! Quería llegar más rápido Ahora voy a llegar más despacio Batido Vale, avanzamos Con tranquilidad ¡Me cago en tu puta madre! Con la zona, eh Con calma, con calma Disparos por las laterales Buena Hostia Seguimos Sujeto en moto Demorado Sigue ¿De qué esquilipollas eres? De verdad He llegado, he llegado Pedro, unidades Seguimos, seguimos Escucho pasos La compañera Estas 60 Necesitan más apoyo Para el QRR 10-5 Unidades Que se mantenga Queda uno Que se fue hacia el puente Industrias Tres, cuatro Tres, cuatro Estoy detrás tuyo Va a coger un La media de la que estoy Copiado Que vayan realizando Que vayan realizando El perímetro Vayan cogiendo Todos los sujetos abatidos Tanto los compañeros Como ellos mismos Y quiero una zona de seguridad En una zona amplia Se las voy a marcar Un cordón Donde se encuentra Es muy urgente Eh, aquí ¿Puedes especificar Un poco más Esa información? Aquí parece limpio ya El de la bici Ahí estoy Aquí quiero la zona de seguridad Señores, por favor Una zona amplia Que no se vea Y taponado por los patrullos Y ese coche Dando vueltas todo el rato Cositas, ¿no? Cositas Si una unidad puede Venir a recogerme A mis 10-20 Que Estoy aquí abajo Y no puedo subir Igualmente, chicos Por favor La bici pipeando La referencia Es color amarillo Vamos de color amarillo Vamos a parar ahí En morado 10-20 ¿Para dónde? Ha pasado por vuestra cara En el interior Lo tiré detrás Vale, igual iba en bici No creo que haga nada Estaba yendo de la zona Nada, nada, nada Hay un tío en bici Y un coche Dando vueltas todo el rato Cuidado, ¿eh? Vale Pues señores Ese perímetro de seguridad Lo quiero Bien realizado Va a ser corto Y escueto Y nos vamos, ¿vale? Quiero que se pare Y el vehículo Creo que se han llevado dos Un tiro de vista Una moto aquí conmigo Oye, tu compañera Vamos a ver Tu compañera me ha dicho Que me vaya ¿En qué quedamos? Ay, Dios mío Joder Un vehículo, ¿eh? Hacia usted A su posición Pero... Es el mismo de antes Creo, ¿no? Pétale la rueda La próxima, ¿eh? ¿Y el coche? ¿Va a metar los de Mauricio? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Hay un tío de verde Que no pasa nada con él, ¿no? Podéis intentar quitarme Correcto El de verde Le estaban intentando secuestrar Los de Moraro Vale, suéltalo, suéltalo A la profesión Por lo demás Venga, las unidades Por favor Me hace falta en este perímetro Venga Interrobo Alguien puede venir a recogerme Mi de 20 Estoy aquí abajo Bajo el canal Y no puedo subir Al robo de vehículo De alta gama Yo voy para ella Estamos acudiendo Z60 Vaya al robo de tienda Al código 3 De Santi Hay que mi de 20 Creo que se han llevado A Oscar No jodas ¿Cómo que se han llevado? Eh, da Estaba aquí en patrulla Lo habían tumbado Y no está Y además Un verde Me ha caído Si quiere que ha visto Alguien llevar Se ha llevado Para los de aquí Es que yo no sé En qué momento Tenéis que ir solos No, 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 no Peleita de bandas, ¿eh? Pero hemos sido nosotros Los primeros Y enseguida habéis llegado A vosotros Dime Te rojo El compañero Lo que necesita ¿Qué le vas a buscar? Más de 10-20 ¿Cómo? La echas de menos Winchester y Fernández Frega en Z Venga, vamos A 10-20 Vengan rápido Porque hay gente aquí Por favor Yo no tengo Z ¿Cómo? Es que estoy en Mary también Tengo que ir a la comisaría Por uno Esto está pinchado Quédate aquí Y guardamos Yo tengo Z Y voy en unión Más de 10-20 Y voy a por dos Diles que me pasen las llaves Yo también Venga, no, no, no Quiero que vaya usted A la zona de perímetro Los demás vayan Dos sujetos aquí armados ¿Dónde es aquí? Ya, he mandado a las 10-20 dos veces Voy igual que estoy en camino No es cierto Aguante Igual un búfalo negro Sigue en la zona Ya a veces está esposao yo también Modo Charlie Tranquilidad Al perímetro Todos al perímetro Está saliendo desde usted En el búfalo Los tiene ahí ya Leo Escóldenme las Mary's Porfa Te robo, mando Acuda con un furgón No es mala idea Necesitamos Ha vuelto a pasar, eh Llevo En camino Necesitamos transporte urgente Traiga furgón Musa, cagando Estoy con el Z Venga 10-20 ya tengo al compañero Me tengo dentro, ¿no? Sí, sí, sí Venga Uno por aquí A ver Cuidado Pa, 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 pa Cod Vale T Ahí va Dios Habrá que meter gente del maletero No, no Ahí va Se encuentran bien Ahí hay un comisario Por H-50 Por mi situación Bueno, ha habido un tiroteo Un QRR Y varios abatidos Los tenemos A la mayoría QRR contra los de morado Vale Listo, señores Campeado ¿Tenéis todo asegurado en la zona? Parece ser que sí Llevo la foto, sí Cuidado Manden 10-20 De donde estáis Vale, señores En un vehículo Los heridos En el otro Los detenidos Que estén bastante bien ¿De acuerdo? Y vamos marchando Vamos a esperar a que venga el comisario Y nos vamos Vamos a ver Agente Oscar 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 estaba tumbado Nos han disparado a nosotros Cuando hemos llegado Vale, que sí Lo he escuchado Lo he escuchado Vamos, que se la han llevado ¿No? Se la han llevado a Gordon ¿No? Pues listo Se la han llevado a Oscar Quiero que uno de ustedes Un CETO vaya a realizar Un CETO por la zona de industria ¿De acuerdo? 10-4 Los que tienen sujetos heridos Como detenidos Directamente para comisaría O hospital Los demás que sobran El 10-33 ¿De acuerdo? Hay que buscar al compañero 10-4 ¿Qué vea este señor En el techo, tío? ¿Me acompaña Gustavo? Venga Pero tenéis uno en el tejado Pues se espabile ¿Por qué cojones lo veo ahí? Espérate Daltónicos ¿De acuerdo? Todos con referencia Amarilla La última amarilla De la segunda fila Ahora Ahora ¿Y el otro? Mételo Ahora sí, coño Vale, ahí están todos ¿Herdidos o detenidos? Aquí hay dos Estos están heridos ¿Herdidos o detenidos? ¿Solicitan a Asistencia América, caballeros? Vente para acá Gustavo Vente para acá Tenemos nuestro coche ahí Vale, ¿Estos son detenidos o heridos? De todos De cada Uno de cada Venga, pues El herido El herido Vale, pues listo Venga, pues para el hospital Todos Estos dos zetas para el hospital Vente Espérate que nosotros tenemos el zeta en Pekín ¿O está aquí? Este es el nuestro Este es el nuestro Ah, vale, vale, vale Vale, te doy llaves O tienes Sí Perfecto Eh, comisario Eh, dime Pavo ¿Le parece que vayamos a realizar un 1033 por la zona de Industria y Puerto? Mientras que esta gente ya está con el profesional Pero pasó algo Es que no tengo ni puta idea de qué fue lo que pasó Falta un agente, eh Sí, en mitad del QRR En mitad del tiroteo Aparecerá un agente La han abatido y se la han llevado Y aparecerá así también uno de los Unos demorados Ok, pues listo Llevarlo a interrogarle Sacamos la información de donde pueden estar Y vamos a hacer un helicóptero para buscarlo ¿De acuerdo? Muy bien Sí, listo Se han llevado a Oscar ¿Quién es el compañero que se han llevado? ¿Alguien lo sabe? Oscar 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 Martín Vale, pues quiero un voluntario para que se lleve a los que están detenidos ahora mismo Y que les saquen la información de donde están ¿Vamos nosotros? Vamos Nos encargamos Gustavo y yo si quiere comisar Mira, adelante Ay, Dios mío Ay, Dios ¿Tú has llegado a tener visual de ellos? Eh, no La verdad que no Yo tampoco, tío Ha llegado tarde a la fiesta ¿Dónde vas? ¿Volvemos a nuestros canales, compañero? Vamos a buscar al compañero Creo que necesitas, Gordon, dar un saltito Sí Vamos a hacer una partida de búsqueda Como hicimos ayer con Conway Quiero gente repartida Con motocicletas y con coches A ti se te da mejor Dame llaves Por el momento se desconoce Creo que es que tiene toda la información en búsqueda Yo creo que estaban en persecución o algo así Y de repente se reúnen varios demorados Y empiezan a tirotear a Oscar y a otro compañero Oh, repite Eh, se debe a que creo que estaban en código 1 Dame llaves, Gordon Se amontonan varios demorados, se bajan y encañonan a los compañeros Mira, yo te explico, ¿de acuerdo? Que es la que estaba ahí Otro aviso de disparos Nos hemos acercado a la zona hace un poco Y hemos visto como estaban se intentando secuestrar Creo que a verdes Estos cierran ver desamorrados o del revés Total, que en cuanto nos han visto Nos han pinchado rueta Y han disparado a Oscar Y lo han dejado inconsciente Entonces cuando yo me he ido a apoyaros a vosotros Cuando he vuelto, Oscar ya no estaba ¿No se ha podido marear? Yo no lo sé, la verdad A ver si se ha mareado ¿Dónde va? ¿Dónde voy? Márcamelo Tenemos que ir al hospital Ya, ya, pero estoy haciendo tiempo Hay 500 agentes Vamos al hospital Vale, el otro compañero estaba abatido Cuando se lo llevaron 10-4 Vale, copiado Así que es posible que solo lo tenga un por ahí 10-4 Vamos para dentro Me veo, veo ¿Cómo puede amar casi, tío? Me encanta la pared invisible esa Hay más gente aquí, ¿no? Pues venga Lo voy sacando Vámonos, compa Puta puerta de mierda Puta madre Que rojo, ¿alguien se acuerda de donde me llamaron a mí? Cuando había un médico y todo eso No me acuerdo de la forma No le deja hablar Eso es que hay médicos Sé que la recogimos en Mirror Park Pero... Vale, pues vete para la zona de Mirror Y revisa donde exactamente el mismo sitio Donde me recogiste esa B ¿Ya hay un puto médico? No, no, no De llevarse a Samuel ¿Y Samuel está... funciona? Vale A hablar con Samuel ¿A ti ya te han curado, tú? Sí, eso más o menos Duele un poco todavía, pero bien ¿Pero seguro? ¿Has hablado tú con él? ¿O no has hablado con él? Sí, sí Yo estoy viendo cosas hoy Qué flipo, tío Muela, ¿qué hay forma aquí? ¿Qué estáis haciendo en la pirámide? Eh... Estoy esperando a que el puto Samuel atienda Habla con Samuel ¡Ay! Ya me ha atendido ¿Te ha atendido? Vale, vale, perdón, eh Perdón No sabía yo si te estaba atendiendo o no Sí, me ha atratado aquí justo A ver, ¿qué llevas? Es que soy un curioso No No Voy, voy, voy Tranquilo Disculpe, disculpe, Freddy Ya ¡Puñeta! ¡Cálmese! ¡Que mueva, patrulla! ¡Me cago en Dios! ¡Hijo puta! ¿Se encuentra bien, caballero? Comisario, hola La compañera que estaba dando información antes Y te robo ¿A quién fue al que habían secuestrado? Porque el compañero El Oscarista está en Z30 ¿En Z30? Ah, era Oscar Pues a ver si utilizamos un poquito el cerebro Que para eso lo tenemos Santa madre de Dios Eh, guardón Todo el mundo a patrullar, de acuerdo Ya está el compañero desaparecido No va a aparecer A que vaya, vaya Ya Eh, comisario, si quiere quedar usted con un H-50 Nos quedamos nosotros Afirmo, nos queda... Me quedo yo Copiado Léelo los derechos, Gordon, por favor Nos vamos... Un segundo Nos vamos a otro lado ¿Tú qué dices? ¿Cómo que a otro lado? Mueveme tú, mueveme tú Mueveme tú Vale, vale, vale Que se quede ahí con un H-50 Eh, bueno, caballero Le informo de su derecho ¿Tiene derecho a guardar silencio? No ver esta declaración si no lo desea Y a no responder ninguna pregunta que se le formulen Tiene derecho a estar dado por un médico y comisaría Si fuese necesario Tiene derecho a no declararse contra sí mismo O no declararse culpable Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen Tiene derecho a un abogado privado Siempre cuando la detención no fuese un fragante delito Tiene derecho a comida de vida si fuese necesario Y tiene derecho a una llamada de no más de un minuto Soy fan de Oscar, tío Todo el mundo lo buscaba Y el tío callao Perfectamente Muy bien De putísima madre Soy bastante fan de Oscar, debo decir Mientras todo el mundo lo buscaba Él estaba haciéndose un badulaque Yo soy fan número uno de Oscar Le ha sudado la polla Es que me encanta Vale, ya lo he llevado una pipa y cositas Vale, damos un segundo Y mira a quien se carga del 30-40 Aquí para H-50 La pipa son 20.000, eh, perdidos Dile que me etiquete, Gordon Y que ponga que abatía 3 Colón, que sea la referencia azul Si tenéis ha sido pantrullaje ordinario ¿De acuerdo? Vale, a ver Es por aquí Es por aquí Te quitas el pañuelo cuando puedas, por favor Ahí está Ahí está Y el dedillo en la máquina esta de mierda Ahí Perfecto, me está por aquí Vale, necesito un 72 de troceta ¿Y en qué no es usted? Eh, Gordon Por supuesto Va a ver que va a poner tirote Gordon 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 Dígame ¿Esto qué sería? Dime, dime ¿Me escuchas o no? Sí, te, 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 te escucho ¿Esto qué sería, Gordon? Esto es un intento de homicidio Intento de homicidio a civil, ¿no? Claro Ok Voy a preguntarlo Intento de homicidio a un civil Con el, con uso de armas De cualquier índole Esta 40 para H50 Permiso para subir ese fruto Comisario, tenemos una dudilla En este caso le ponemos intento de homicidio múltiple a civiles O a funcionarios públicos Porque ha habido para los Dígame No, es que si Que si en este caso le ponemos intento de homicidio A funcionarios públicos De manera múltiple O a civiles Porque ha sido para los dos, vaya Que ha sido una mezcla Vale, perfecto Te escucho Copiado, copiado Nada, intento de homicidio a un civil Nosotros somos daños colaterales, ¿vale? Intento de homicidio a un civil Con armas de cualquier índole Perfecto Pero si nadie ha disparado a ningún civil Exactamente Eh, tú eres un civil, moz Uy Perdón No vayas muy rápido, tío, que me pierdo ¿Qué pasa, chavales? Eh, mucha Venga ¿Qué te ha pasado en el pelo? Vale, el de en medio Me lo llevo yo ¿Los habéis identificado Estos enmascaraos? Solo De momento el de en medio Pues los otros dos Enmascaraos conmigo Venga La denuncia es 2286, vale Ya está puesta La denuncia es El artículo 5.6 No, eso es Eso es Eso es el delito ¿Qué me estás diciendo? ¡Ah, coño! Vale, el cajón ¿Qué número me has dicho? ¿Están atendidos? No, no está vacío Repite cajón cuando puedas 2037 Vale 2037 Ya metí yo esta persona Voy porque si no se me olvida 2037 2037 2037 ¿Qué le está pasando a ese coche? 2037 Vale Evidencia de prueba Oscar en Z30 Felicidades por su ascenso Inspector jefe Muchas gracias Vale, pues llevamos una pipa Cuchillo y esto Pues ya estaría Y 20 meses son, eh Oscar en Z30 Lo de Oscar ha sido Tío, todo el mundo Me han secuestrado Y Oscar tranquilamente patrullando Me dio un informe Último código 3 Necesitamos una universidad Pues ya estaría Depende, compañera Ah, este no es nuestro Por aquí, por aquí El Crestas es el nuestro Ah, vale, pues venga Sí Vamos por aquí ¿A dónde estáis? A dejar de llenar Venga, vamos por aquí ¿Cuánto le cae a ese hombre? 20 Vale Venga Y aquí 770 solicita Un 1032 Y una unidad zeta Para un robo Llama al furgón Arropeado Sí Llama al furgón 85 Eh, C280 Se encuentran disponibles ¿Cómo? Interrogo C280 Se encuentran disponibles Ok Bueno, vamos A otra cosa Ya te he etiquetado yo Bien Es peligroso Tiene que salir ya informes Para ti, coño Puede Cuando vean tu perfil No, pero tengo muchos informes Creo, a ver Déjame Espera, que me aparto de aquí Ah, no, yo no los puedo ver Perdón, aquí va el buena desde su frecuencia ¿Cómo que es peligroso así? ¿Por qué me ha puesto en peligroso? ¿Por qué me ha puesto en peligroso? Porque yo de la monación Que más de 10 veces Informo que ha venido Pero yo no puedo ver Mis propios informes Me ha pagado Tico, me ha puesto Una factura de 8000 dólares He puesto ya las cosas En el inventario policial Cuando usted fuera Me la puede pagar Pero y tú ¿Por qué no me lo dice antes? Pichita Si te ha llamado Es en gestión Ah, claro Yo no tengo acceso Venga, no pasa nada Cuando usted pueda Nos vemos Ese tío, mi ídolo Quería que me voy a decir Estoy con el Pegasi Y no veo Madre mía Es en gestión Bueno, éxito tras éxito Tío Oye, pues muy bien Muy bien Ven, la cosa ha mejorado Te dije la última vez En el próximo En el próximo Que coincidamos Ay, que tengo que comer Que me desmayo Informo que 160 Se encuentra ya disponible Madre mía Que me quedo como Oscar Pajarito El Oscar se ha quedado patrullando Pajarito, tío Normal El hijo puta, eh Quítame la marca Si no, no te lo puedo marcar Voy, voy, voy Ahora Ahí está el tío ¿Qué acabo de ver? Nada, nada Nada, nada ¿Verdad? Ok, ok Que va a ver, que va a ver Nada, nada Yo que soy un paranoico Se ha robado un vehículo Me la pela A ver, lo tenemos Podemos ir Pues marca eso ¿Me la ha marcado? Drogas Sí, sí, sí La tiene ahí Volando voy Volando voy Volando vengo Por el camino Yo me entretengo Escucha No te he preguntado ¿Cómo eran los nombres Estos que tenía De incógnito Tú y tu amigo? Fred y Dan Fred y Dan ¿Cómo llegaste? Sí, al cuerpo Puedo preguntar Vale Llegamos Dando por culo Y suplicando A la conway Algún Algún puesto Y nos dio Un puesto Que éramos parquímetros Parquímetros Sí, o sea No éramos agentes Éramos Él nos hizo Un documento Conforme Podíamos Bueno Detener a gente Y multarlos Por estacionar mal Pero no teníamos Ni placa Ni nada Y tras mucho tiempo Llegamos A alumnos Algún día Tendremos que hacer Eso de parquímetros Yo nunca Nunca lo he hecho Era lamentable Pero bueno Nos lo pasábamos bien La verdad El musa llegó Creo que fue Que estaba cantando En la playa Con una guitarra Es verdad Creo Ahora me ha venido Ahí me ha venido Un recuerdo ¿Eh? ¿Qué me hago? Coño Una persona Eh, sí Hostia Yo te lo marco ¿Qué es esto? Eh Está robando Robando Gustavo Soy Mosa Estoy en su frecuencia Me atienden un segundo Coño Hablando del ritmo Digamos Estoy en su frecuencia Necesito saber El nombre de su Sospechoso Y qué cargo le imputan Nathan Smith Intento de homicidio Con arma blanca Zona de la playa Otra puta vez La puta playa ¿Estás robando La tienda de la marihuana? ¿Estás robando La tienda de la marihuana? No te creo, ¿no? ¿Estás robando La tienda de la marihuana? A ver Eh Vete al cuchillo Y si hay que saltar la alarma ¿Alguien te ha fijado Si veía alguien dentro? No me he fijado La verdad Venía tan focus aquí Ahora por aquí, ¿no? Sí, izquierda ahora Y derecha Esta no la siento Aquí Ese coche Bueno, no hay nadie No Rarete, ¿no? Rarete es el coche Que tenemos de enfrente ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha borcado mi colega! Y así Es como se aparca en doble Rarete, ¿no? Rarete Rarete, ¿no? No sé ¿Tú sabes de lo que me he acordado? ¿Qué te iba a decir? Que no sé si eras tú Porque habían dos escapuchados Yo no sé Yo no sabía diferenciar Pues habían dos Uno era yo Seguro Hombre Yo te lo decía A ver si tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas un día No sé si eras tú o tu colega Sí Que entró para la puerta Y había un perro muerto En la puerta de comisaría No Un perro muerto En la puerta de comisaría Un perro muerto No, yo recuerdo Ir a un robo Y que un rehén Fuera un perro ¿Cómo? Sí Un rehén Era un perro Y los atracantes Eran como Iban disfrazados De aliens Alienígenas Alienígenas Pero Vamos nosotros Z40 ¿Me lo marcas? Sí ¿Qué me estás diciendo? Lo peor es que el perro Mató al atracador A uno de ellos Porque se enfadó el perro Joder, viejo recuerdo, tío Y ahora esta gente En esa época Nos duraba una mierda Vaya Esta comisaría Esta policía No duraría en nada Aquí a la izquierda Estaba dándose la fuga La han pillado robando Hemos llegado aquí Se ha tenido un accidente Iba a intentar apuñalar Por toda la cara De acuerdo Haga 1033 Su motociclete Si viene con nosotros Perfecto Y termine con el proceso Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Que se sube con nosotros Que le da los derechos Y se encargue del código 5 Caballero, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Es que creo que está herido, ¿eh? Hostia Sí Creo que está jodido Oh, ya ve Hostia Y 20 bolsas de marihuana Hostia Uy, premio gordo Tranquilo, tranquilo Que te llevamos para el hospital No te preocupes Que hable directamente Con el recepcionista Escucha Tú sabes que hay No quiero que no escuchen Tú sabes que hay 8 agentes Que están yendo a terapia Pero, ¿por qué? Vino a quejarse la de La psicóloga No Castro, ¿eh? La psicóloga Sí Diciendo de que Por nuestra culpa Porque le tratamos mal Le maltratamos O algo así Pues no seré yo, la verdad O sea, yo Persona con la que patrullo Persona con la... Dicen... ¿Sabes cuántas quejas He recibido yo? Cero Pues ya ve Es verdad Y si me le iba a tiros Ese día Mano una macuca Ahora vas a recibir Más quejas Buenas Buenas Eh, lo van a atender ahí Oye, ¿puedo comentarles una cosita Que me acaba de ocurrir? Sí Si no, si no tienen buen día No se lo digo, ¿eh? Yo siempre tengo buen día Vale, nada Y estaba con el compañero este Intentando hablar con Ratio Por el rato con él Como estaba Porque le perseguían varios Con el compañero Cobos Y de repente Me han empezado a gritar Que sí, que estoy bien No, se han pesado No, vale Perdón por preocuparme Entonces Pues como que Si me puedes reasignar ¿De qué compañero hablas? De Cobos Cobos, joder No sé Qué de verdad No se va a reasignar Aún va Se va a terminar este código 5 Y van a acudir los dos Al despacho del inspector jefe Eso Para resolver Las diferencias No, si yo no tengo Ninguna diferencia Si simplemente Le estoy preguntando por radio Eh No me contesta Me ha gritado Y me dice Que Que soy muy pesado Que está bien Entonces pues me No, el planeta, tío Se lo coba gordo en esto Otra Ya van tres veces Que se pelea la gente, tío Es que me habla mal Es que no me quieren Es que no sé qué Te quito las esposas Espera Ahí va Ahí va Ahí, más co... Despacio Ahí, tranquilo Estaba expulsado, inspector No se preocupe No, no, sí Lo he desesposado Por si acaso Ah, vale Para que pueda la La médica Hacer mejor lo suyo ¿Por qué le pasa a la gente, tío? De verdad Se pelean todo el rollo Es que este me habla mal Es que el otro no... Claro Habría que verlo También ¿Sabes? Igual Es que tienen razón Igual ahora que no estamos nosotros Se vacilan entre ellos Igual hay gente que... Claro, es que yo no lo veo Es imposible Con lo cual Igual se vacilan Se hablan mal No te dijiste que... Sí, pero... Alguno me ha dicho Tienes que mirar más las cámaras Pusieron en el Discord Que las cámaras Solo las puede ver El super Y el comisario Gustavo del dinero Pide aumento de sueldo Bueno, tiene dos tiros En la... O sea, uno en cada pierna Un corteón estoy en su frecuencia Me he copiado A no ser que sea algo Absolutamente terrible Si... Si necesitan estar fuera esperando Dime, dime, musa Eh, para terminar el informe Solamente dos preguntas Sí ¿Qué le han confiscado Al sospechoso Que tenían ustedes? ¿Un arma? Listo Una pistola M19 Un arma y un cuchillo Listo Pues ya estaría todo El informe se me ha acabado Nos nerfearon, amigos Ya se entienden, verdad Las cámaras... Claro, si todo el mundo Empieza a acceder ahí Lo entiendo Pero sí que es verdad Que no sé qué le pasa a la gente Tío, o sea Ya te digo Hay muchos chismes Se pelean entre ellos Yo patrullo con quien pillo primero Ya me veis Hoy he patrullo con Tarzán un rato Ahora con Gordon Y si hubiera sido otro Otra me la pela, eh Yo no sé Yo no Ni hablo... También es cierto que yo tampoco hablo mal a nadie Vosotros lo sabéis Es que no sale Ni de mí Ni de Gustavo Es que no me gusta hablar mal a la gente, tío Una bromilla, ¿no? A un atracador Pero es que no sé También te digo Entiendo a ciertos agentes Si tú te pones a patrullar Y tu compañero es desagradable Hombre, pues yo en verdad me cabrearía Sinceramente Es en plan, tío Es un puto juego Háblame bien, gilipollas Me hablas mal, Isidoro Pero como no le voy a... Me he puesto nervioso Porque me estaba intentando apuñalar a este hombre Y bueno No te preocupes O sea, es normal Es un trabajo con mucho estrés A veces hay rifirraces Me dio una solicitud En la unidad Seta en nuestro 10-20 Para llevar a un posible sujeto A código 5 Seta 60 Seta 70 disponible Es verdad Mira, uno dice A Gustavo lo vacilaban Y es verdad Yo cuando era alumno Los altos cargos No me vacilaban a mí Sí, sí, pasa Un montón Oye Vas tú a... Un montón Se reían de nosotros en los vestuarios Hacían un montón de comentarios Que si éramos un condones andantes Si quiere va mi compañero por un Z Ya nos encargamos Vale, perfecto Vale, pues ya está Venga, que vaya bien Se encarga el compad Venga Pues de puta madre Sí, sí Nos decían de todo Y no solo Brawl Que tenía ese rol así más violento Había varios, eh ¿Cómo, cómo? Yo ya mismo hago mi cambio de turno, eh No, no, yo... Te dejo aquí solito, eh Yo después del cambio de turno me voy, eh Pues creo que nos vamos los dos ¿Lo has escuchado o no? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, coño Escúchame Escúchame Es que no sé cómo decirte esto Que... Que hable la frase compleja, ¿no? No Para la venta de droga Por favor Unidad Meri o unidad Z Que la radio... No sirve lo que sea Mejor Z No No Cuidado, unidad disponible ¿Qué? Vas muy festito La venta es disponible, señor Cuidado, acuda Que tengo que ir más tranquilo para eso, ¿no? No, no No sé cómo decirte eso Eh, el último aviso, el último aviso es ¿Qué? ¿Qué? La radio, permiso para subir a su frecuencia Adelante Vete una, eh A ver si encontramos algo Estamos buscando por la zona Yo me voy a ir a la vera ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!